Magic, Bird, Jordan, Karim, Molayubon, Malon, Dr. J, Zomas... Porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1984-85, episodio número 10, vamos con el último equipo de la conferencia este que no entró en los playoffs, vamos con los Hawks de Atlanta. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel, ¿tú cómo estás? Pues deseando empezar aquí con los Hawks de nuestro amigo Fratello y de Dominic, así que no perdamos más tiempo, comenzamos. Y comenzamos, como siempre, hablando un poco de dónde venían los Hawks. Empezamos por la temporada anterior, una campaña 83-84, en la que había habido cierta regresión, ahí en los Hawks. En los dos años anteriores parecía que iban hacia arriba, tras ganar 42 y 43 partidos en la 81-82 y la 82-83, respectivamente, con Kevin Loger y Almando. Llegó Mike Fratello al banquillo y Atlanta, pues dio un paso atrás, quedándose por debajo del 50% de victorias con un balance de 40-42. A ver, estancarse no es bueno y a ellos parecía que les estaba pasando, aunque fueron competitivos en las eliminatorias. Y se alcanzaron los play-offs por tercer año consecutivo, eso sí, pero también por tercer año seguido, pues los Hawks cayeron en primera ronda. Parecía que había mimbres para algo más y así era como se ha enfrentado esta nueva temporada que vamos a repasar, con la intención de volver a ir hacia arriba, llegar de nuevo a play-offs, por supuesto, y ver si por fin se pasaba de esa primera ronda que se les estaba atascando. Perdieron 3-2 contra un equipazo, Milwaukee Bucks, remontando un 2-0, lástima que en el quinto partido no tuvieron opciones, perdieron de 29. Doc Rivers dio un paso adelante, eso era bueno, era un debutante, pero Moncrief fue demasiado para ellos y Wilkins, Dominic Wilkins, se vio superado por Marqués Johnson. Les quedaba un mili. Tenían un proyecto claro de superestrella como Dominic Wilkins, o eso parecía, un buen segunda espada, veterano, solvente, como Dan Ranfield, y un grupo de jugadores de nivel medio acompañando, pues bastante interesante, que ahora analizaremos, bueno, pues todo lo que no fuera estar por encima del 50% de victorias en temporada regular y dar algo más de guerra en los play-offs para tratar de buscar esas semifinales a las que, bueno, este equipo no llegaba desde 1980, pues seguramente se iba a considerar un fracaso en esta 84-85, así que, bueno, algo de presión había en este equipo para empezar a dar pasos hacia adelante, de verdad. Coincido en que ese debía ser el objetivo. Las victorias temporada tras temporada desde las 75-76 fueron 29-31-41-46-50, 31-42-43-40. El pico coincidió con dos semifinales de conferencia consecutivas en 1979-1980 con Hubie Brown en el banquillo. Incluso en las 78-79 perdieron en el séptimo partido contra los Bullets, pero pudieron llevarse la serie perfectamente tras remontar un 3-1. Uno de los mejores equipos de la liga a finales de los 50 e inicios de los 60, a la San Luis Hawks. Del 56 al 73 solamente se perdieron una temporada a los play-offs en el 62. Campeones en 1958, tenemos programa especial con Óscar Villares y con una plantilla sin un solo jugador negro, que es la última vez que ha sucedido y no pensamos que suceda de nuevo. Y vamos a ver ahora lo que sucedió en esta temporada ya 84-85 y comenzamos con los movimientos en la plantilla del verano del 84. Digamos que Stan Kahnstein, que solo tenía 32 años, era el manager general de este equipo y seguía siendo el más joven de la liga. Y eso que llevaba ya cinco temporadas en el cargo, desde que en 1979 Ted Turner le nombró para el puesto cuando solo tenía 27. ¡Qué joven! Y bueno, es decir que Kahnstein además estaría en el equipo hasta 1990, siendo nombrado presidente de operaciones de baloncesto en el 86. Y es el único general manager de la historia de la liga en ganar dos veces seguidas el premio a mejor ejecutivo del año. Algo de lo que ya hablaremos porque lo lograría en 1986 y en 1987. Le faltaba romperla, pero el equipo iba compitiendo. Yo calificaría su labor de más que correcta. Sí, parecía que estaba ahí llevando bien una transición de ese equipo de inicios de los 80 a una nueva generación. Kahnstein, de hecho, era el que había apostado al 100% por un fratelo también muy joven para el puesto de entrenador. Le había dado el mando del equipo el año anterior y el hecho de que Atlanta hubiera dado ese paso atrás en su progresión que hemos comentado, no había cambiado su opinión sobre este entrenador, al que había repetido varias veces que consideraba el idóneo para llevar a los Hawks a la cumbre con Dominique como máxima estrella y como eje de este proyecto. La confianza suele dar frutos siempre que se vuelque en personas solventes. No siempre los resultados llegan a la primera, hay que cocinar a fuego lento. Insisto en que en esa serie contra Milwaukee Bucks el entrenador fue capaz de apretar las tuercas en defensa a un rival bastante superior y forzar el partido decisivo. Creo que se tendrían que agarrar a eso para esta temporada ir un pasito más. Sí, de hecho, Kahnstein no solo es que muestre confianza en el entrenador, sino también en el bloque que había, porque no es que hiciera muchos cambios en el verano del 84. Este general manager siempre hablaba de que lo más importante era la estabilidad, el grupo, y su filosofía era la de hacer los mínimos cambios posibles, ir añadiendo jóvenes poco a poco a la mezcla, pero primando siempre la continuidad en todos los aspectos, tanto en el banquillo como en la plantilla. No era de dar grandes volantazos, digamos. Yo insisto, lo diré siempre, que me gusta esa filosofía, salvo que puedas darlo para traerte algo realmente muy, muy solvente. Si no, pues bueno, a seguir apostando, elegir bien en el draft y lo que te toque, irlo cultivando. Coincido. Así que vamos con el draft del 84, que aquí los Hawks, ya lo comentamos en el programa que le dedicamos a este draft, pues con el número 11 que era con el que tenían en la primera ronda, eligen a Kevin Willis, un jugador de 2'13 y 99 kilos, que a pesar de ser eso, un 7 pies, pues se le consideraba más un 4 que un 5 para la NBA, aunque había jugado de pivot nato, por supuesto, en la universidad. Sí, yo creo que este es de los 7 pies de mentira, es decir, 7 pies calzado. Era grande, pero bueno, a ver qué tal respondía. Willis pues venía de la Universidad de Michigan State, en la que recordemos, por ejemplo, estuvo ahí Magic Johnson, en la que solo había estado 3 cursos. Su primer año había sido en un junior college, el Jackson Community College, y había promediado como senior en la 83-84 11 puntos por partido, con un 49% en tiros de campo y casi 8 rebotes por noche. A ver, no es que fueran unos números tremendos, precisamente, pero tanto Kasten como Fratello consideraban que el hecho de jugar de pivot puro en la liga universitaria, pues le había perjudicado, por el tipo de jugador que era, y que con sus cualidades físicas podía ser un 4, que realmente llegara a impactar en la liga y, además, casi desde el principio. Dijo Fratello, cuando llegó nuestro turno teníamos claro que la mejor elección que podíamos hacer con ese número 11 era la de Kevin. Creo que os impresionará su excelente ética de trabajo. Trabajará y le echará todas las horas que hagan falta, porque me ha convencido de que quiere ser un jugador cada vez mejor. Tiene un cuerpo bastante ligero para su talla, corre el campo extremadamente bien. No es un tema menor, ¿eh? Eso de traer currelas al equipo, para mí es una cualidad necesaria. Evidentemente tienes que tener buenos jugadores, pero crear un buen ambiente de trabajo que creo que hace mejorar el equipo a medio y largo plazo. Sin ella, yo creo que si metes gente así, díscola, vas metiendo veneno. Sobre todo si esa gente luego acaba jugando, ¿no? Porque creo que los otros, pues dicen, ¿para qué, no? ¿Para qué vamos a currar si no hay? Yo creo que eso hemos visto muchos ejemplos a lo largo de la historia. Y bueno, pues Fratello, desde luego, era de tipo Hubie Brown. Para eso había sido su discípulo, que él lo que quería era gente que se dejase la piel. Sí, de hecho, vamos, lo de la ética de trabajo de Kevin Willis, viendo la cantidad de años que estuvo luego en la liga, pues yo creo que tuvo ahí buen ojo Fratello, al menos en cuanto a eso. Porque, vamos, el amigo Willis estuvo hasta los 44 años todavía jugando en la NBA. Así que hablaremos mucho de él en próximas temporadas. Lucharía, en teoría, Kevin Willis con otros dos jóvenes. Ahí, por los minutos, en el puesto de cuatro, con Cliff Livingston y con Antoine Carr, que había llegado pocos días antes en el traspaso a Detroit de Dan Ranfield. Ahora hablaremos de él. Y Stan Kasten dijo que queríamos un equipo más rápido y con estos tres chicos ahí creo que lo hemos logrado. La situación de la plantilla tenía muy buena pinta, aunque Ranfield había sido un excelente jugador y su baja se tenía que notar, evidentemente. Bueno, pues decir que Kevin Willis era un poco el ejemplo del jugador que todo el mundo decía que tendría mejores números siempre en la NBA que en la liga universitaria. Ahí había estado encorsetado en el puesto de vivo, dentro de un esquema como el de Michigan State, que era uno de los equipos con el juego más lento de la competición. Saber leer esto es clave en el draft, lo hemos dicho muchas veces. Claro, hay que ver muchos partidos, conocer la liga, ir más allá de las estadísticas, incluso del rendimiento. Esto lo hemos visto, ahora se me viene a la cabeza, con gente como Bill Lainbier, que tampoco destacó muchísimo, pero claro, era un vigardo, era un tío con buena mano. Insisto, ver entrenamientos, hablar con entrenadores, con compañeros, con rivales, con la familia. Vamos, que hay que currar mucho, echarle muchas horas e inteligencia. Por eso José Manuel, bueno, hay expertos, estos scouters y esta gente que solo se dedica al NCA, que se ha dedicado, bueno, y ahora hay gente que solo ve eso. Sí, los gurús del baloncesto universitario, que generalmente, pues como todos, aciertan una de cada cien, nosotros es una de cada mil, y ellos, bueno, ese mejor porcentaje que tienen es lo que les vale para decir eso, que fueron los descubridores de tal o de pascual. En sus tres años en Michigan State, Willis, por lo que más había sido lavado, era por su capacidad reboteadora y por su intimidación, ya que tenía brazos largos, saltaba mucho, ya hemos dicho que era bastante ligero, se movía muy bien, pero se le consideraba bastante tosco a nivel ofensivo, donde todo el que le había visto decía que no había progresado mucho desde su llegada a esa universidad. También hay que decir que había empezado a jugar al baloncesto organizado con 17 años. De momento, su repertorio básicamente se limitaba a mates y a los putbacks, ¿no?, a rebotes ofensivos que culminaba. De hecho, pocos le veían futuro en la NBA, poco antes del draft, pero Marty Blake, que sí que era el super scout de la NBA en ese momento, del que ya hemos hablado mucho, pues sí que se lo vio, considerando que, aunque no estaba tan hecho como un Ola, y hubo un Bowie, pues era rápido, corría bien el campo, tenía buen toque, se veía ahí que podía terminar evolucionando a tener algo de rango en ataque, y bueno, aunque no lo hubiera desarrollado mucho en la universidad, al haberse visto forzado a jugar siempre de espaldas, muy cerca del aro, pero este hombre le vio maneras y, vamos, le tenía bastante alto y que saliera con el número 11 nos sorprendió. En su contra estaba que se había visto cierta regresión en su juego entre el curso 82-83 y 83-84, bajando sus medias tanto en puntos como en rebotes, con casi un 10% menos de acierto en los tiros de campo. Hay que decir que estuvo casi todo el año arrastrando una lesión de tobillo, que, hombre, no le impidió jugar, pero sí le impidió estar al 100% de sus facultades físicas, que eran, por otra parte, la principal base de su potencial y de su juego. Volvemos a lo que hemos dicho, eso hay que saber leerlo. Si un tío está tocado, pues hay que ver su rendimiento en función de eso. Lo que tú has dicho, gran capacidad reboteadora, sobre todo en ataque, de esos que ganaba bien la posición, ya has comentado su rapidez y dinamismo a la hora de moverse por la pista, ya utilizaba en la NCAA ese semigancho, que luego utilizó mucho y bien en los profesionales. Además, tenía un buen tiro de media distancia, le costaba mover la bola, lo que refleja el número de asistencias en sus tres campañas en Michigan, 17 asistencias en 79 partidos. En defensa era móvil y se posicionaba bien, aunque apenas promedió un tapón por partido en su carrera, no era un intimidador. Por ejemplo, tú has nombrado, Olay Ubon promedió casi cinco tapones en sus tres años en la universidad. Fue otro que comenzó también a jugar muy tarde al baloncesto. Su entrenador, Heidkot, declaró antes de comenzar su último curso universitario que aún está en una etapa de desarrollo de su juego. Ahora mismo es mejor atleta que jugador de baloncesto. Y bueno, la demostración, había ganado la carrera de la milla en la universidad en el verano del 83. Algo sobresaliente para un vigardo como Kevin Willis. Sí, en la universidad lo que había estudiado era moda y textiles, y de hecho terminaría montando una línea de ropa, Willis and Walker, de la que son clientes habituales, todavía a día de hoy, pues tipos conocidos por todos como Michael Jordan, Shaquille O'Neill o Charles Barkley, entre otros. Sí, Preta Portier, ¿no? Era su apodo, el que le puso Andrés Montes, bueno, genio absoluto. Y vamos con los fichajes que hubo en Atlanta en el verano del 84. Y un día antes del draft, lo hemos dicho antes, los Hawks se hacen con Antoine Carr y Cliff Livingston más dos segundas rondas de los drafts de 1986 y 1987 procedentes de Detroit a cambio de Dan Ramford. Exactamente el 18 de junio. Una de esas segundas rondas fue Augusto Gusbinelli, mítico pivote italiano que no llegó a debutar en la liga. A priori era un buen movimiento, cambiabas a un jugadorazo, pero al que solo le quedaban dos o tres años a buen nivel, como mucho, por dos jugadores de menor nivel, evidentemente, pero que te podían dar diez años correctos. De hecho, Ramfeld dio un bajón y ya no pudo tener el nivel o el estar al que había llegado, con lo cual yo creo que ya veremos el rendimiento de Carr y Livingston, pero yo creo que no estaba mal tirada y más si el jugador pues no quería estar porque parece que Ramfeld quería intentar optar al anillo. Y empezamos por Antoine Carr, un 3-4 de 2-0-6, 23 años, que iba a ser rookie a pesar de haber sido elegido con el número 8 del draft de 1983 por los Detroit Pistons. Carr, en su momento, ya lo dijimos cuando repasamos a Detroit la campaña anterior, pues no había conseguido llegar a un acuerdo económico con los Pistons y había jugado su primera campaña como profesional en Italia, concretamente en el Simac de Milán. Sí, el de la moto, ¿no? que le llamaba también Monte, me gustaba mucho ese apodo cuando estaba en los Utah Jazz. Estuvo en el mundo básquet del 82 junto a su ahora compañero de equipo, Doug Rivers. Este fue el máximo notador, Rivers, con casi 17 puntos. Carr fue el tercero con algo más de 14 por detrás de Mitchell Wiggins con 16, jugador de Rockets que había sido de Bulls. 200.000 euros se había llevado en Milán el vuelo de Antoine. Recordemos que en su momento también quisieron fichar a Kevin Magel y casi lo consiguieron, o sea que Italia cuidadito con la pasta. Y estábamos hablando de un jugador que había promediado casi 23 puntos y 8 rebotes en su último año en la universidad en Wichita State y que en Italia se había ido a 21,4 y 8,7 así que pues también había rendido bastante bien. Un jugador que se caracterizaba por su fuerza física, por no rehuir el contacto cerca del aro y por tener relativa buena mano hasta los 4 o 5 metros pero que no dejaba de ser un rookie y por tanto pues un melón sin abrir aunque viendo lo que había hecho en Italia y jugando ya contra profesionales y era una liga no poco competitiva como era la Lega y más en los 80 pues no había dudas de que parecía que estaba listo para aportar su granito de arena a este equipo desde el primer momento. Y Stan Kasten dijo estamos realmente emocionados con el fichaje de Antoine es un buen atleta que puede ser muy físico correr, saltar y también muy importante puede jugar tanto de 3 como de 4 su habilidad para alternar esas posiciones nos dará mucha flexibilidad en el frontcourt. Sí, el que le recuerde su etapa en Utah no tiene nada que ver este era un tío más espigado un funky man que diría también Montes que la metía para abajo con las orejas en la NCA era un gran atleta aprovechó su físico claro el tema era si en profesionales podría sacar tanta ventaja de ese físico Ahora lo contaremos y comentar que en su último partido con Wichita State el 5 de marzo del 83 se fue a 47 puntos ante la Universidad de Southern Illinois y que su número 35 estaba bueno está ahora ya retirado por esa universidad y fue el jugador del año de la Missouri Valley Conference en 1983 vamos un jugador con bastante pedigree pero los pistos pues habían decidido prescindir de él sin que hubiera jugado un minuto con esa camiseta Correcto el mítico Marty Blake que tú ya has nombrado porque Marty Blake trabajaba para la NBA José Manuel hacía los scoutings o por lo menos era el el hombre al que cualquier franquicia podía llamarle para preguntar por un jugador Eso es Y bueno él dijo fue un jugador universitario sobresaliente podría puede hacerlo bien incluso ser muy grande un jugador muy bueno en la NBA a él le recordaba Michael Thompson de Portland jugando como alero ambos ahí de falsos pivots muy buen tirador con un rango desde el alto de la zona y desde las esquinas puede botar bien manejar bien el balón para irse para adentro un buen lanzador de tiros libres puede correr la cancha buen saltador incluso podría rebotear más necesita trabajar en defensa y bueno parece un jugador prometedor al menos para Marty Blake y luego Cliff Levinston pues había sido compañero de Antoine Carr en Wichita State y este era un 4 que empezaba su tercer año en la liga había sido número 9 del draft de 1982 y que había hecho la campaña anterior con los pistos en la 83-84 7,3 puntos con un 52,5% en tiros de campo y casi 7 rebotes en 22 minutos de media disputando 80 partidos en los que fue titular en 24 de ellos con los pistos sí coincidieron ambos con Xavier McDaniel en la universidad vaya trío ¿no? sí especímenes físicos y este señor pues otro jugador con una gran potencia física y que en esos momentos pues realmente ofrecía poco más que mates y canastas tras rebotes ofensivos a nivel en ataque pero que tenía un motor espectacular una energía que parecía que siempre estaba a tope y que a nivel defensivo pues se hacía notar en cuanto pisaba el campo según Fratello dijo es un alapivo de 23 años que es fuerte durable que corre el campo y salta como pocos en su puesto y que nos va a dar una intensidad defensiva y una energía que nos va a ayudar mucho en nuestro juego en los dos años que ha estado en un sitio tan bueno como Detroit ha progresado casi partido a partido y nos ofrece una gran promesa para el futuro viendo en Detroit da la impresión de que podían haber sacado más provecho de él como tú has dicho no era un jugador fino pero sí metía intensidad y jugaba al 100% aquí podría hacerlo pero lo de correr lo tenía difícil ya que Fratello era una marrategui sí, sí, sí eso era así y más en estos inicios de su carrera como entrenador donde era Little Hubie y vamos con las bajas la más significativa pues la de Dan Ramfell claro que se había ido a los Pistons en estos traspasos que hemos comentado tras seis temporadas perdón en Atlanta equipo al que había llegado en 1978 como agente libre veterano procedente de los Indiana Pacers en estos seis años se había logrado más de 7.600 puntos casi 4.700 rebotes más de 700 tapones y sus medias habían sido pues 18 puntos con un 49% en tiros de campo 11 rebotes y 2 tapones en 435 partidos disputados con la camiseta de los Hawks que no estaba nada mal porque es que había sido en este periplo en Atlanta tres veces All Star tres veces incluido en el mejor quinteto defensivo del año otras dos en el segundo había llegado a ser quinto en la votación para el MVP en la 79-80 seguida el que para muchos era el mejor jugador que había tenido esta franquicia desde la marcha de Pete Maravich este es de esos jugadores que se pegó con lo mejor de la liga y salió bien parado la mayoría de las veces si hubiera caído en un buen equipo como segundo espada hoy sería más que recordado muy completo en ataque incluso con unos movimientos al poste notables y en defensa con capacidad de defender dentro y fuera de esos que metía intensidad y que era respetado por rivales y compañeros muchos jugadores han dicho que era de los rivales más duros a los que se habían enfrentado en lo personal yo es de esos que ficharía siempre una especie de Pau Gasol en el sentido de que hay otros en su época que han tenido mejor prensa pero que han rendido pero que ambos Pau Gasol y Ramfeld cuando se han pegado con ellos pues han rendido al nivel de los mejores además de ser ambos jugadores de equipo y bastante por encima de sus números curiosamente de esas tres veces que fue elegido para el partido de las estrellas solo disputó uno el del 80 porque en las otros dos estuvo lesionado el hombre y sobre él dijo Stan Kasten en la rueda de prensa cuando anunció este traspaso dijo Dani fue un gran jugador durante el tiempo que estuvo con nosotros el mejor desde Pistol Pit y sabemos que convertimos a Detroit en un equipo mucho más poderoso en el corto plazo pero ahora nosotros debemos centrarnos en el largo plazo y conseguir a dos jugadores tan buenos de tan solo 22 y 23 años nos va a dar mucho más de cara al futuro Ramfeld era un alapivo de 2-0-3 ya 31 años y había manifestado que no quería acabar su carrera sin estar en un equipo verdaderamente aspirante a todo y bueno aunque Detroit no es que fuera en esos momentos uno de los grandes favoritos para conseguir el anillo todavía les quedaba si parecía que estaba más cerca de la élite que estos Hawks por lo que bueno pareció un traspaso beneficioso para todas las partes así se consideró en ese verano del 84 Ramfeld se marchaba siendo en esos momentos top 5 de la franquicia en puntos rebotes y tapones y bueno antes del inicio de este año de la campaña en la que estamos grabando de la 22-23 Ramfeld seguía siendo el quinto taponedor histórico de los Hawks y el décimo en rebotes así que ya vemos que le cundió mucho esos 6 años que estuvo lamentablemente este señor murió en 2012 cuando intentó rescatar a su mujer en el mar que se había quedado por ahí varada y resulta que al final salió ella y a él no lo lograron sacar tú fíjate bueno la que como tenía que estar en el mar para a este bicharraco aunque bueno hablaban de que tampoco era un experto nadador pero bueno una pena pues sí y también se iba Johnny Davis que se marchaba a Cleveland prácticamente por nada Stuart Granger que jugaría 9 partidos en total en la Atlanta y John Carrick que ni siquiera llegarían a debutar pues fueron las monedas de cambio Davis de 28 años había sido el escolta titular de los Hawks en la 83-84 en 72 de los 75 partidos que había disputado promediando más de 12 puntos y más de 4 asistencias con un 44% en tiros de campo ahora por tanto ese puesto quedaba abierto y entre Doc Rivers y Eddie Johnson pues se repartirían las funciones de 1 y 2 compartiendo backcourt de cara a este 84-85 que iba a comenzar dijo Stan Kasten de Johnny Davis este es otro movimiento dentro de nuestro plan para dotar de mayor juventud a los Hawks Davis es un profesional sólido pero el traspaso nos proporciona flexibilidad en nuestro backcourt y a dos jugadores jóvenes que harán todo lo posible por entrar en el equipo en el training camp bueno no fue así porque ya decimos que ni Granger ni Garris pintaron nada en este equipo sí bueno suponemos que no querían líos con jugadores que iban a chupar banquillo como este Davis y bueno lo que pasa que luego se fue a Cleveland y fue suplente no sé extraño lo que es cierto es que a Rivers le iban a dar el mando y bueno quizá este Johnny Davis no se lo tomase bien no sabemos muy bien que pasó Eddie Johnson era mejor jugador pero tenía el problema de las drogas podían haber elegido librarse de él bueno nunca se sabe en la campaña anterior Rivers cuenta en su autobiografía que Davis le ayudó bastante con el tema este de oye cómo defender a los rivales qué tipo de cosas hacen estos jugadores que eso te ayuda a que la mili sea más llevadera porque muchas veces pues claro aprendes cuando un tío te ha metido 40 en un partido que ese es el trabajo de un veterano por otro lado sí es lo que esperas que compartan su 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 sabiduría la mucha o poca que tengan y otro que se iba veterano veteranísimo era el mítico Whopper Billy Paltz que firmaba con los Jazz como agente libre veterano en septiembre del 84 ya con 36 años era un jugador que había disputado 40 encuentros con los Hawks en la 83-84 2 puntos 3 rebotes pero bueno pues ahora su belleza la disfrutarían en Salt Lake City y no en Atlanta para esta 84-85 sí mítico no lo siguiente hablaremos de él largo y tendido en la siguiente temporada ya que se retiraba en 1985 y este señor merece merece su tiempo porque José Manuel no es ninguna broma este tío no era un dechado de virtudes era grande porque era muy anchote pero este tío tenía mucha clase y vivió de eso sí, sí era de estos que sabía jugar y por eso estuvo donde estuvo y por eso siempre jugó playoffs prácticamente durante toda su carrera tanto en la ABA como en la NBA además de protagonizar con el Dr. J un póster mítico Converse donde sale ahí mientras el Dr. machaca en su cara vamos con el entrenador de estos Hawks ya lo hemos nombrado antes Mike Fratello en esos momentos de solo 37 años y ya comenzando su segunda campaña como entrenador de los Hawks y su segunda temporada también como entrenador jefe en general si exceptuamos los tres partidos que había dirigido como interino en estos Hawks en la temporada 80-81 Stan Kasten ya hemos dicho que le había dado la oportunidad y la responsabilidad también el curso anterior tras ser uno de los asistentes más valorados de la liga y también en su momento el mejor pagado a pesar de esa juventud que tenía se habría criado en los pechitos de Hubie Brown porque había estado tres años como asistente principal suyo dos en Atlanta y uno en los Knicks era un gritón tenía además el mismo estilo de juego que el maestro ritmo lento defensa muerte reparto de minutos aunque esto último es cierto que no lo tenía tan exagerado como Hubie pequeño no llegaba al 1.70 una de las pocas personas que nombramos en nuestro podcast a la que yo podría mirar a los ojos de carácter volcánico obsesionado con el baloncesto en general y con la defensa en particular reconocido por él es lo que decimos un digno sucesor de Hubie no es que hubiera tenido un debut espectacular ya lo hemos dicho ese 40-42 en la 83-84 y la eliminación en la primera ronda de play-offs ante los Bucks pero contaba con ese respaldo absoluto y además era real era el 100% de Kasten que lo consideraba el entrenador ideal para llevar este grupo cada vez más joven a lo más alto dentro de un plan que él había ideado mirando el medio y casi el largo plazo era lo que él había establecido para los Hawks y ahí quería Fratello independientemente de cómo funcionan estas primeras temporadas se esperaba claro que este año pues diera algo más de libertad a Wilkins y que éste evolucionara y lo ayudara desde el banquillo que consiguiera que jóvenes prometedores como Doc Rivers o los nuevos fichajes Clint Levinson o el rookie Kevin Willis pues aceleraran también su desarrollo en esta nueva temporada y el objetivo era claro repetir presencia en los play-offs y hacer de los Hawks pues un equipo que siempre fuera competitivo algo menos irregular de lo que había sido el año anterior y que fuera capaz de dar guerra a todo el mundo y bueno Fratello había aceptado el reto también tenía un equipo joven y físico y él tendría como entrenador que poner el conocimiento y ayudarles hay unas declaraciones de Sarunas Marchulenis sobre Fratello en una entrevista de Javi Balmaceda de este año 2023 en las que decía tengo que admitir que ningún otro entrenador me explicó mejor los matices y me enseñó más fundamentos para jugar al baloncesto que Mike Fratello después trabajé con Don Nelson pero esta es otra historia toda la información sobre los fundamentos de baloncesto que son necesarios para jugar a este deporte a muy alto nivel me los dio Mike Fratello él me abrió los ojos en muchos aspectos desconocidos hasta entonces para mí en primer lugar nosotros desde la Unión Soviética no teníamos una postura de baloncesto dejábamos que el rival nos ganara la posición y después tratábamos de robarle la pelota desde atrás sin embargo Fratello nos enseñó todo sobre los movimientos rápidos de los brazos y otros matices y además lo hació de una manera muy cuidadosa ¿sabes? es diferente cuando tú explicas a un chaval de 15 años que cuando intentas explicar un hombre de 24 o 25 años a esta edad adulta hay que poner mucho esfuerzo para intentar cambiar todo la postura los movimientos etcétera para que se conviertan en automáticos o sea que el amigo Marchulenis hablaba muy bien de Fratello sí, es un entrenador que ha tenido siempre bastante buena fama también Pau Gasol ha hablado bastante bien de él y vamos a ver cómo iban a jugar estos Hawks a nivel ofensivo pues que claro Atlanta venía de ser décimo octavos en rating ofensivo en la 83-84 y vigésimos en porcentaje de tiro efectivo así que el margen de mejora de cara a la nueva campaña era bastante grande Fratello había continuado la senda marcada por Kevin Loughery el anterior entrenador de Atlanta en cuanto a juego controlado y pausado pero esta había ido incluso un poquito más allá convirtiendo a los Hawks en el equipo que había promediado menos posesiones por 48 minutos en la 83-84 quedándose en solo 95,3 de media que son poquísimas desde luego parecía que con las incorporaciones este año de jugadores tan jóvenes y físicos como estos que hemos nombrado como Levingston Antoine Carr Kevin Willis y teniendo a Dominic y a Doc Rivers pues lo normal es que el equipo tratará de correr más que buscará más contras canastas rápidas pero bueno jugar ese basket control parece tirarse piedras contra tu propio tejado teniendo en cuenta los mimbres que había en este equipo pero la filosofía de Fratello ya lo hemos dicho la de Hubie esa obsesión por la defensa ataques bastante complejos estructurados muy mecánicos buscando siempre ralentizar los partidos a ver si sorprendía con un cambio de plantamiento para esta 84-85 porque parecía que estaba claro que con los esquemas del curso anterior este equipo bueno la sensación era que no iba a desarrollar todo el potencial que había en él lo que tú dices teniendo a Dominic y ahora a Kevin Willis Antoine Carr Cliff Levinston pues se supone que estos jugadores podían correr y tenían que correr pero bueno ya como tú dices lo de Fratello era innegociable se jugaba a ritmo lento y se acabó y a nivel defensivo pues Fratello lo que había buscado en su primer año en Atlanta había sido establecer una cultura de defensa presionante intensidad y agresividad los 48 minutos de cada partido basándose en exteriores rápidos adelantando líneas buscando los dos contra uno casi de manera permanente en cualquier lugar del campo y luego en que tenía a Trey Rollins y el año anterior a Dan Ranfell pues esperando para proteger el aro y para rebotear en defensa así los Hawks habían sido séptimos en rating defensivo en la 83 en porcentaje de tiro permitido a los rivales así que bueno bastante bien y si habían llegado a los playoffs en esa 83-84 desde luego había sido a través de la defensa ya hemos dicho que el ataque no había sido para tirar cohetes bueno ser cuartos en ese porcentaje de tiro encajado está muy bien y está claro que por lo menos la defensa parece que la tenían más atada ya veremos qué pasó en la peor campaña de los Hawks en los últimos años se dio cuando Trey Rollins estuvo lesionado en la 80-81 con sólo 40 partidos disputados por él y 31 victorias para el equipo tras haber ganado 50 al curso anterior hombre no era un dechado de virtudes en ataque pero era enorme y aún con movilidad este Rollins y claro este año el que no iba a estar era Ranfell que había sido uno de los a lo mejor el mejor cual apivote defensivo de la liga en la primera mitad de los 80 pero los nuevos que habían llegado para ocupar su puesto Livingston, Carr y Willis eran mucho más atléticos que él y podían también salir a presionar lejos del aro por lo que parecían más apropiados para lo que buscaba Fratello luego estaba Drey Rollins claro que seguiría ahí plantado bajo el aro seguiría siendo uno de los mayores intimidadores de la NBA y estaría para tratar de cubrir los desajustes que se pudieran producir cuando los contrarios superaran esas primeras líneas de presión tan avanzadas que mandaba Fratello a ver la marcha de Ranfell en cualquier caso podía notarse atrás por mucho que los nuevos fueran más atléticos y rápidos que él en esos momentos pues estábamos hablando de un miembro ya lo hemos dicho casi fijo de los mejores equipos defensivos de la liga en los últimos años y quienes lo iban a sustituir eran dos rookies y un jugador de tercer año que tampoco es que podemos decir hasta ahora en la liga en los pistos como Cliff Livingston así que a ver cómo afectaba esto al rendimiento de frente de Atlanta y decimos que era lo que más primaba Fratello se tenía que maquillar esta baja la calidad de Ranfell con intensidad y dureza pero vamos como bien has comentado es que no iba a ser sencillo porque este tío era muy bueno y aspectos generales de cara hasta 84-85 en los Hawks pues bueno parecía que la apuesta era clara este proyecto estaban mirando al largo plazo no al presente tanto Karsten como Fratello no habían parado de repetirlo antes del inicio de esta temporada 84-85 pero con la idea de hombre ¿por qué no? repetir presencia en playoffs sería el cuarto año consecutivo lo normal es no ir hacia atrás y cuando tienes un equipo joven es ir cada vez dando pasitos más hacia adelante muchos jugadores de esta plantilla estaban dentro de sus tres primeros años de carrera profesional el entrenador solo tenía 37 años bueno al menos era coherente en los planteamientos mirando al largo plazo no podías tener jugadores de más de 30 años y este equipo pues parecía que estaba montado teniendo claro lo que se buscaba parecía que había un plan pero siempre estaba bien claro afianzar los proyectos con victorias desde el principio crear una cultura ganadora a ver tanta inexperiencia podía pesar en el corto plazo podía sembrar dudas sobre la dirección a tomar en los siguientes años si no se empezaba a ganar porque al final la gente aunque tú le cuentes que esto es para dentro de X años si un equipo no gana siempre va a haber críticas se van a crear inseguridades y bueno nunca es bueno para ningún equipo perder aprender ganando es el mejor aprendizaje José Manuel eso lo sabemos todo porque aparte te va motivando y te creces otra cosa es si estás ahí metido en una burbuja y te sale un año bueno pensar que ya vas a ser campeón es cierto que un buen palo también hay veces que hace despertar pero yo creo que en general cuando las cosas se van cumpliendo pues se va retroalimentando y si curras vas ganando y vas haciendo mejor por lo que parecía tenían claro que era un proyecto a medio y largo plazo pero por qué no soñar con ir más arriba y dar guerra en las eliminatorias es cierto que con Ranfel tenían a ese líder veterano y buen jugador y estaba por verse quién iba a coger la batuta si lo que parecía es que había una buena base había ahí un proyecto de superestrella aunque no estuviera por explotar pero bueno parecía que lo tenía todo para triunfar como era Dominic sobre el que en principio iba a girar todo y luego también tenían otro proyecto en este caso de base sólido no de estrella pero con Doc Rivers ahí para que cada vez fuera tomando más las riendas y jugara cada vez más de base llevar a la manija tenía uno de los mejores pivots defensivos de la liga como era Tri Rawlings para proteger el aro y luego pues con lo que había venido un montón de jóvenes atléticos en posiciones de frontcourt que apuntaban manera tampoco parecía que ninguno fuera ser un estrellón pero sí jugadores de estos que contribuyen y siempre interesante tener eso físicos rápidos altos con energía bueno ¿era esto suficiente para aspirar a los playoffs en esta temporada 84-85 que estamos analizando? hombre yo ahora analizaremos más los jugadores de la plantilla yo creo que sí este roster sobre el papel yo creo que sí que tenía que estar entre los ocho mejores equipos del este aunque de partida la mayoría de los analistas es verdad que los daban fuera de playoffs y con las máximas opciones junto con Cleveland Indiana de acabar en la cola de la conferencia yo no lo acabo de ver pero es lo que había en ese momento en cuanto a predicciones en la liga sí no sé yo creo que el factor Ramfell puede ser que afectase pero bueno como tú dices estaba por verse yo también apostaría por ellos porque insisto sobre todo que en playoffs pudieron plantar cara Eddie Johnson no quien a pesar de sus problemas con las drogas había sido all star dos veces en el 80 y en el 81 aún podía dar momentos de gloria quizá podía ser ese líder pero vamos yo lo que sí coincido contigo es que playoffs sí o sí yo lo que sí más o menos veía que con estos mimbres el encorsetar al equipo dentro de esos sistemas tan estrictos y tan farraosos de juego a media pista que quería Fratello no parecía la mejor opción pero bueno este Fratello pues era así era él y costaba verlo en una versión como a la dog mode de esa época aunque fuera lo que a lo mejor era lo que pedía el cuerpo viendo a estos jugadores de ir a correr a presionar en ataque y salir corriendo a la mínima para acabar con 20 mates por partido pero bueno en principio no parecía que eso fuera así porque le diera un aire a Mike Fratello Ted Turner al que todavía no habíamos nombrado y que era el propietario de los Hawks y también de la TBS una de las cadenas que retransmitían partidos de la NBA por cable a nivel nacional emitían 55 partidos de temporada regular y 20 de playoffs este año había declarado pérdidas por valor de casi 3 millones de dólares en la 83-84 con esta franquicia en un intento de aumentar ingresos esta nueva temporada los Hawks iban a disputar 12 encuentros en Nueva Orleans una ciudad que se había quedado sin baloncesto profesional y que había pagado a Turner por esos partidos casi tanto como lo que había ingresado por taquilla por los 41 partidos del curso anterior bueno esto lo contamos porque para que nos demos cuenta de cómo estaban las cosas por la NBA aún en esos momentos ya estaba Stern ya estaba Jordan Magic Bear la final del 84 pero esta era la película para muchos equipos esto quería decir que los Hawks también tenían que mejorar el espectáculo que ofrecían a sus fans para que quisieran ir al Omni en manada porque tenían un jugador que era el Human Highlight Film el espectáculo andante como Dominique pues hombre que los partidos de Atlanta fueran tan aburridos yo creo que es que era casi delictivo y ahí era todo culpa de fratelo ahora tenía que ver si quería seguir con el básquet tostón del 83-84 apostar por un poquito de alegría y dejar correr a los jóvenes estos potros que tenían ahí y explotar ese potencial físico que yo creo que sin duda ofrecía este grupo ahora contaremos lo que hicieron y vamos con la plantilla lo primero eran jóvenes la sexta plantilla con menor media de edad de la liga 25 años y medio era la media de los jugadores que disputaron algún minuto este año para los Hawks solo un jugador superaba la treintena antes de empezar la temporada que era Charlie Criss casi 36 años que subía bastante la media y bueno cuya participación se sabía además que iba a ser residual y bueno que si lo quitamos seguramente los Hawks estarían entre si no la tercera o segunda plantilla más joven de la NBA porque tenía siete jugadores que no superaban los 25 entre los 12 que estaban en el roster para iniciar esta campaña 84-85 Eddie Johnson y Tree Rollins quienes cumplirían 30 años a inicios de 1985 eran los más veteranos de los jugadores importantes como tú has dicho Charlie Criss era un jugador marginal ambos en su séptima temporada en el equipo que era su séptima temporada en la liga siempre habían estado en los Hawks y vamos con los jugadores empezamos como siempre con el quinteto titular dedicándole más atención ahí y lo primero el base pues este año base titular Doc Rivers 23 años 1-93 comenzaba su segunda temporada en la liga venía de un curso de rookie notable 9,3 puntos casi 4 asistencias 24 minutos siendo titular en 47 de los 81 partidos que disputó y una grata sorpresa para los aficionados de los Hawks tras haber sido elegido con un puesto muy bajo en el draft del 83 donde cayó hasta el número 31 ya lo comentamos en su momento que se podía hablar de robo con esto un jugador físicamente imponente capaz de finalizar con mates en tráfico sin ningún problema trabajador aplicado en defensa siempre activo parecía que con madera de líder de estos que hablaban en el vestuario a pesar de su juventud bueno lo he dicho un robo del draft del 83 y un jugador ideal también parecía para estos Hawks que pensaban más en el futuro que en el presente porque bueno Rivers aún le faltaba bastante tenía que serenarse mejorar en el tiro y en la dirección de juego en estático no tener lagunas de concentración había hecho muchas faltas como novato 286 que eran 5,3 por 36 minutos bueno pues pecados de juventud y la sensación también de este hombre era que iba a ser uno de los que más se beneficiaría si Fratello dejara correr al equipo un poquito más para que se le vieran menos esas carencias que tenía media cancha un currante este Rivers con todo por mejorar en playoffs le comió la tostada de De Johnson y le dio ese empujón defensivo al equipo que tanto le gustaba a Fratello quitando el primer partido salieron los otros cuatro de titular había caído como tú dices al número 31 del draft de manera sorprendente fue un error evidentemente de muchas franquicias que no lo escogieron antes ya contamos que era un jugador conocido había estado en la selección estadounidense estadounidense en el 82 como decimos máximo notador pero bueno la realidad fue esa si progresaba se podía convertir en un jugador importante por esa versatilidad al poder jugar de uno y de dos tanto en ataque como en defensa eso sí su tiro tenía que ser más consistente para hacerle un jugador más peligroso bueno siendo un exterior si no tenías un buen tiro pues te iban a dar un metro o dos y eso pues era muy perjudicial y acompañando a Doc Rivers en el backcourt y alternando posiciones de base y escolta con él estaría Eddie Johnson Fast Eddie 29 años un 88 venía de una 83 84 que podíamos calificar de errática con muchas lesiones más sus problemas que ya hemos mencionado antes con las drogas y que ya eran conocidos y en la que solo había promediado 13,2 puntos por partido que había sido su mínimo desde su temporada rookie que había llovido porque había sido en la 77 78 y además con un pobre 44% en tiros de campo que era el que bueno su mínimo de carrera hasta ese momento en cuanto acierto y en los playoffs pues lo que has comentado las cosas fueron a peor además no llegó ni 11 puntos y un pauperrimo 35% en tiros de campo en esa serie en la que se fueron a 5 partidos ante los Bags solo fue titular 43 de los 67 partidos que disputó en la 83 84 pero ahora con la marcha que hemos comentado antes de Johnny Davis pues iba a recuperar su puesto y no había mucho en el banquillo para discutírselo recordemos que como has dicho tú antes había sido dos veces All Star y realmente bueno uno de los mejores exteriores del Este en ese periodo entre finales de los 70 y principios de los 80 sí desde luego calidad la tenía todo un poco parecido a Michael Ray Richardson aunque un peldaño por detrás ambos estuvieron enganchados a la droga casi toda su correra da la impresión de que no pudimos ver su techo salvo por fogonazos aunque la diferencia entre estos es que Eddie acabó muy mal su vida ingresó en prisión por abusos sexuales a una menor bueno un desastre en 1980 se había detectado que era maníaco depresivo incluso había estado en clínicas de desintoxicación vamos un angelito que tenía el pack completo e insisto José Manuel aquí sorprende porque Johnny Davis parecía un jugador no sé más estable más no sé más para decir oye me lo quedo y doy a este pero bueno decidieron esto realmente yo sería bastante mejor jugador que Johnny Davis y bueno pensarían lo de siempre que se va a recuperar que no volverá a ser el all-star y el caso es que lo decidieron quedándose con este escolta en cuerpo de base ¿no? de estos los combo guards que llaman allí ya no era tan rápido como antes cuando se había ganado ese apelativo de fasteddy aunque seguía siendo una pequeña bala y un jugador eléctrico que sabía desde luego cómo hacer puntos era muy regular en el tiro pero tenía rango hasta incluso el triple buen pasador de hecho había liderado a los Hawks en asistencias el curso anterior con casi 6 de media en defensa era muy rápido de manos muy bueno yendo los dos contra uno y recuperando por esa rapidez que decimos que tenía pero claro era muy bajito poco peso eso era un problema cuando el equipo ya se posicionaba en estático a defender aún así bueno si estaba centrado alejado de las drogas pues tenía que ser importante para ayudar en el crecimiento de Rivers y para aportar puntos desde el exterior en estos Hawks sí yo coincido contigo que era un jugador de un rango superior al resto de exteriores y con él bien si él realmente pudiera tener una temporada como las que había tenido el estar el equipo evidentemente se iría hacia arriba y como alero pues la estrella de este equipo Dominic Wilkins 24 años en esos momentos 2-0-1 de altura que por supuesto pues la principal referencia ofensiva de estos Hawks comenzaba su tercer año en la liga y venía de promediar en la 83-84 casi 22 puntos por partido con un 48% en tiempo y 7,2 rebotes siendo titular los 81 encuentros que disputó decepcionante en los play-offs del 84 ante Milwaukee se quedó en 19 puntos por partido sin llegar al 42% en tiros de campo en esos momentos había disputado 8 partidos de play-offs en su carrera entre sus dos primeros cursos en la NBA Dominic estaba en un 41,3% en tiros de campo era muy joven eran sus primeros pasos en play-offs pero algunos decían que era un signo de que no era ese jugador franquicia capaz de llevar al equipo a lo más alto preocupante esto pues bueno depende de lo que leas de lo que se contaba de él en esa época le había tocado lidiar con Larry Berer en 1983 y con Marqués Johnson en 1984 buenos exámenes pero no estaba preparado para ello recordemos que en la famosa pelea entre Trey Rollins y Denny Ains el cicuta mix de Larry Berer vio caliente a Dominic y le dijo que se fuera al banquillo se sentara como un niño bueno y que le deseaba un feliz verano bueno este se cabreó normal también dijo que no era más que un novato lo dijo Berer y que había tratado aprovechar su experiencia para picarle y que lo había conseguido ojo que Dominic en ocho partidos en las eliminatorias nunca había pasado de 22 puntos evidentemente queríamos más de este jugador si más allá de lo que hubiera hecho en playoffs Wilkins era sin duda la piedra angular del proyecto de Kasten y Fratello aunque sus características no fueran como en el caso de Rivers pues las más apropiadas para el sistema tan lento y metódico con el que hasta ahora habían jugado los Hawks porque ni con Lohger ni con Fratello pues Dominic había tenido suerte en ese aspecto y la sensación era la de que estaban desaprovechando sus principales virtudes haciéndolo jugar casi con el freno de mano puesto todo el rato en estático buscando posiciones partiendo desde los codos posteando con este jugador lo que pedía gritos era dejadme correr y acabar en mates todas las acciones posibles sí bueno era mejor que se acostumbrara a eso los jugadores bueno se adaptan al entorno no pretenden cambiar lo que no pueden modificar con lo cual oye a jugar con lo que había sí yo creo que tú decías que tú a este hombre le hubieras visto que igual hubiera tenido mejor carrera en los Lakers más allá de triunfos colectivos claro en ese sistema y corriendo ahí bueno un poco lo que le pasó a Byron Scott o a Worthy también que fue el que yo creo que Worthy era un jugador con más armas en el sentido de que técnicamente estaba más pulido pero claro te la daba Magic Johnson entonces si a Wilkins le ponemos allí Wilkins era un pura sangre Wilkins había cosas que hacían que eran espectaculares entonces posiblemente sus porcentajes hubieran crecido mucho y al contrato que hubiera notado bueno ya hablaremos y hemos hablado mucho de Wilkins hablaremos en esta temporada y en las próximas para mí la gran decepción de Wilkins que yo ya lo comenté es que no hubiera no digo que fuera un Pippen pero que Wilkins de físico iba sobrado y es que defensivamente fue una broma eso sí lo que era como decimos una bestia a campo abierto machacando en tráfico bastante irregular en el tiro de media distancia aunque no lo rehuía aún no tenía rango de triple realmente nunca lo tuvo que iba muy bien que a veces se olvida el rebote ofensivo y que en defensa por lo que tú dices tenía mucho margen de mejora la sensación era que si ponía un poco más de interés y sacaba partido de esas cualidades físicas tan tremendas que tenía pues podía ser un jugador defensivo de impacto ¿no? llegando desde el lado débil aunque solo fuera eso ahí a buscar el tapón podía dar miedo ¿no? con ese salto que tenía y con la potencia pero vamos que no promediaba ni un pincho de media en estos dos años en la NBA sí lo dicho tanto sus bajos porcentajes en el tiro de campo como esa intrascendencia defensiva pues bueno eran sus mayores defectos y lo serían a lo largo de su carrera sí esa es la pena que no fue algo en lo que dijeron yo voy a trabajar en esto y pudieras decir que fue mejorando sino que más o menos siempre fue el mismo jugador solo que fue ganando en experiencia y en saber colocarse mejor para mejorar en porcentajes y ser más efectivo en cualquier caso parecía que esta 84-85 era una temporada importante para Dominic de cara a consolidarse como una de las estrellas jóvenes de la liga de verdad y también como un líder de un equipo solvente aunque daba camino pero parecía que este jugador más pronto que tarde iba a estar ya codeándose con los mejores de la liga y que Frate lo haría bien en adaptar sus sistemas un poquito más ¿no? a las características de un Wilkins que lo que decíamos pedía como el comer un juego un poquito más rápido más libre en el que se pudieran hacer cuantas más transiciones mejor y en esos ataques tan lentos y cuadriculados que había instaurado el pequeño general como se le llamaba Fratello en su primer año en Atlanta pero yo ahí coincido contigo en que si te ha tocado esto y sigues en el equipo hay que adaptarse porque no vale de mucho quejarse en una situación que no va a cambiar en el puesto de alapivo titular pues Sly Williams 26 años 2-0-1 parecía que iba a ser el sustituto de Dan Raunfeld en ese puesto había sorprendido a todos con una gran pretemporada y parecía que estaba en un momento de forma muy bueno en ese verano del 84 también ayudaba claro la veteranía de esos tres jugadores tan jóvenes que iban a estar luchando también por este puesto Antoine Carr Cliff Levenston y Kevin Willis siendo un joven con esos 26 años pues empezaba su sexta campaña en la NBA y se sabía más o menos lo que podía dar que era capacidad atlética Williams había crecido sin padre junto con 15 hermanos algunos sitios se pone 12 pero habían sido 15 y había sido una estrella ya desde el instituto y cuya carrera en la liga universitaria en Rhode Island pues le había permitido salir elegido en la primera ronda del draft del 79 con el número 21 elegido por por los Knicks había llegado a los Hawks un año antes en la 83-84 había disputado únicamente 13 partidos uno como titular en los que había promediado 8 puntos y 4 rebotes en 20 minutos de media había tenido lesiones de todo tipo que le habían obligado a estar apartado de las canchas y una de las veces que volvió a principios de marzo llegó a ser hasta apartado del equipo 4 encuentros por fratello por conducta impropia en el banquillo que se puede leer de varias maneras pero para que te sancionen con 4 partidos algo debió hacer Sí, bueno la verdad que esto que has contado sin padre 15 hermanos madre mía bueno en la temporada anterior se había roto el pulgar de la mano izquierda en pretemporada y al volver en diciembre el pie derecho como dices casi en blanco las acciones a del fratello hombre este era de esos jugadores que tenían un potencial bueno pero que no no acababa de romperla cabeza regular la de Sly Williams tuviera una justificación con esa vida que el pobre hombre había tenido que con la que te había tenido que lidiar un jugador realmente con bastante clase bastante talento pero muy irregular en sus prestaciones y con una cantidad de problemas extradeportivos que le habían impedido llegar tan alto como parecía que apuntaba en sus años de instituto otra cosa era que si estaba centrado no volvía a engancharse con fratello que inteligentemente bueno le daba otra oportunidad no le guardaba ningún rencor ni había tomado represalios de cuatro partidos esa es la sanción y a otra cosa pasamos página bueno ya lo conocía de sus años como asistente en Nueva York además a Sly Williams porque había coincidido con él cuando el año que estuvo ahí ayudando a Hubie Brown pues se suponía que podía ofrecer algo de anotación desde el puesto de cuatro también algo de generación de juego y ayuda en el rebote siete por treinta y seis minutos rebotes promediaba en su carrera hasta esos momentos hombre desde luego lo que no era era Dan Raufel era una incógnita su rendimiento estaba por verse que pudiera contener el empuje de los jóvenes que hemos dicho Antoine Carlevingston y Willis bueno a ver qué tal le salía y el árbol Trey Rollins dos dieciséis veintinueve años pues ocuparía el centro de la zona de los Hobbs jugador imprescindible para fratello por sus prestaciones defensivas venía de ser miembro del primer equipo All Defense de la NBA en la 83-84 y porque lo único que hacía era intimidar y poner rebotes pero eso lo hacía como pocos 3,6 pinchos en la 83-84 de media segundo en la liga tras ese fenómeno de los tapones que era Mark Keaton y bueno es que Trey había liderado la liga en la 82-83 con 4,3 por noche pues bueno un auténtico especialista a este sí le venía el ritmo lento porque realmente era un jugador ya decimos que este no fue el Rollins que vimos al final de carrera pero que tampoco nunca fue un dechado de virtudes en cuanto a agilidad y rapidez hombre este un jugador que había tenido muchos problemas en las rodillas aunque solo se había perdido nueve partidos por lesión en las tres últimas temporadas y si no volvía a tener esas lesiones se suponía que iba a seguir cumpliendo con su labor que se limitaba a eso lo que decimos a proteger el aro y a sembrar el pánico en la pintura con la intimidación no reboteaba mucho para lo grande que era y para lo cerca que estaba siempre del tablero porque se había quedado en 7,7 rebotes en 30 minutos de media el curso anterior y en ataque hombre pues todo lo que no fuera machacar realmente le venía grande curiosamente era el primo de su compañero Eddie Johnson que hemos hablado antes pero por suerte para Rollins aunque pasaban mucho tiempo juntos pues bueno nunca compartieron una afición por el polvo blanco sí eso es muy bueno la verdad para él porque cuando te metes en esos caminos de droga y lo hemos visto en otros jugadores pues eso puedes acabar muy muy mal es un riesgo y además de que bueno tu rendimiento baja espectacularmente y vamos con el banquillo Fratello contaba con Mike Glenn y Randy Whitman como principales hombres ahí en la segunda unidad en posiciones exteriores Mike Glenn un 88 29 años empezaba su tercera campaña en Atlanta en la 83-84 algo más de 8 puntos con un 56% en tiros de campo y dos asistencias en 19 minutos aunque puntualmente podía jugar de base por su altura por ese 1-88 Glenn lo que era era un enchufador un microondas cuya misión era en este equipo por la de dotar de anotación instantánea la segunda unidad y eso lo hacía muy bien porque anotaba mucho y además ya lo hemos visto con grandes porcentajes así que bueno un jugador que parecía perfecto para ese rol especialista como pocos esa eficacia era sobresaliente además que este tiraba de fuera como dices pero claro no podía jugar demasiado porque no defendía un pimiento así y no hacía más cosas si daba 15-20 minutos de calidad era más que suficiente pero insistimos el equipo atrás sufría cuando él estaba en el campo el problema era de hecho Fratello había diseñado jugadas para él para que pudiera tirar abierto desde las esquinas que era su posición preferida en el campo y Glenn había respondido con mucho acierto lo que hemos dicho pero en temporada regular porque en los playoffs Manuel dos puntos por partido sin llegar ni al 36% en tiros de campo ahí se le apagó la luz eso sí era un jugador que podía crearse su propio tiro aunque donde destacaba era en lo de recibir y tirar y con rango no de triple pero sí fácil hasta los 6 metros apodado de Stinger el picador suponemos que solo por el baloncesto jugador de características realmente muy similares a las de Eddie Johnson pero con mejor mano y sin la capacidad de creación ni la facilidad para penetrar que tenía Fast Eddie y el otro jugador que estaría en el backcourt Randy Whitman jugador de raza blanca 1'96 25 años que empezaba su segundo año en la liga tras una campaña rookie realmente podemos decir que bastante decepcionante había sido elegido con el número 22 del draft del 83 pero como novato se había quedado en 4 puntos y medio 51% en tiros de campo sin llegar a 14 minutos por noche jugando 78 partidos solo uno como titular en playoffs lo hizo bastante bien 8 puntos de media 54% en tiros de campo en solo 19 minutos de media algo que hizo casi siempre en su carrera de rendir mejor cuando más falta ya hemos dicho que este jugador quizá le faltó un pelín de de rapidez pero que tuvo una carrera más que correcta a ver si en esta segunda temporada podía dar un saltito el problema era que era muy lento para ser un escolta con lo que ya se movía en la liga en esas posiciones y luego le faltaba físico para ser un alero que era lo que se sospechaba en su periplo universitario en Indiana en los Hoosiers tenía buena mano desde la media distancia así tenía un poquito de tiempo y eso era lo que en principio parecía que le iba a poder hacer estar en la liga varios años pues como jugador de complemento ya que era un tipo pues esto es inteligente que sabía moverse en el campo que en defensa al menos lo intentaba bueno como cualquiera que hubiera destacado jugando para los Hoosiers de Bobby Knight un jugador bastante competente que en teoría iba a tener más minutos este curso y siendo de los pocos a lo que este sistema cuadriculado de fratelo pues le venía como un guante que tuviera claro las posiciones en las que tenía que estar recibir e intentar aportar con ese tirito de media distancia que tenía bastante bueno en posiciones de frontcourt pues ahí los Hawks iban a contar en el banquillo con Antoine Carr Cliff Levinston Kevin Willis Scott Hastings Ricky Brown Antoine Carr ya hemos hablado de él debutaba por fin tras su paso por la Lega por Italia ahora se había firmado sin problemas el que era su primer contrato en la NBA con los Hawks 300.000 dólares al año nada mal para un novato y se esperaba que este hombre que había sido el número 8 del draft del 83 pues ofrecía lo que hemos comentado energía potencia física desde el banquillo además de capacidad para anotar si era capaz como también hemos comentado antes si era capaz de trasladar el estilo de juego que había mostrado en la Liga Universitaria en Italia la NBA donde había muchos más jugadores similares a él desde luego sí gracias a su buena mano quizá era de todos estos el que más el que mejor se podía adaptar a jugar a la posición de 3 y las circunstancias parece que lo iban a requerir sí desde luego más que Cliff Levinston que era el otro que había venido con él desde Detroit 203 26 años que no había acabado de encontrar su sitio en los pistos había perdido la confianza de Chuck Daly por eso había salido de la franquicia ahora tenía la oportunidad en Atlanta de reflotar un poco su carrera en un rol de banquillo inicialmente que parecía bueno ideal para ese partido de sus principales características que eran la energía la explosividad y la defensa buen reboteador más de 11 rebotes por 36 minutos en la 83-84 un matador también espectacular en esos momentos que muchas veces también es verdad que se pasaba de revoluciones casi 6 faltas por 36 minutos también en el curso anterior pero que era de esos jugadores que no paraban un segundo en pista ni en ataque ni en defensa y bueno de los que cualquier equipo querría tener bueno salvo los pistos claro que eran los que se habían desprendido tanto Carr como Livingstone que lo decimos siempre cuando llegan rookies se tenían que comer a Sly Williams le tenían que quitar el puesto como fuera sí parecía que sí otro novato Kevin Willis 2'13 22 años que alternaría las posiciones de 4 y de 5 en principio era un jugador con el que no se contaba mucho para este año al menos al inicio de la temporada ya que como hemos dicho pues se le consideraba un bastante tosco con mucho por trabajar esa famosa expresión ¿no? del long term project el proyecto largo plazo que era lo que más se escuchaba cuando se le nombraba al inicio de la campaña pero los Hawks bueno ya estamos viendo que no iban muy sobrados ni de altura ni de potencia en la pintura y un 7 pies físico y ágil pues podía venirles bien para dar descanso de vez en cuando a 3 Rollins aunque aunque hubiera flojo de fundamentos y de conocimiento de juego pues bueno parecía que minutos iba a tener eso es hombre 3 Rollins no era un jugador con motor como para jugar 35 o 40 minutos con lo cual Kevin Willis iba a tener sus buenos su buen tiempo en la cancha y aunque fuera un proyecto a medio plazo hombre mejor foguearse en la cancha e ir viendo a rivales e ir soltando ¿no? esa soltándose en la cancha y bueno a ver qué tal salía y Scott Hastings el segundo jugador blanco de la plantilla 2-0-8 24 años comenzaba su segunda temporada en Atlanta su tercera como profesional pues estaría ahí haciendo jugando pocos minutos 4-5 bregador que podría dar descansos puntuales a los titulares que reboteaba ponía algún tapón de vez en cuando de los que se pegaba con quien hiciera falta de los que se ganaba el pan con el sudor de su frente y poco más y también estaría Ricky Brown 2-0-8 26 años había terminado bien la temporada anterior pero no pasaba de ser otro suplente más en posiciones interiores que seguramente tendría que jugar de 5 si jugaba pero que tenía cuerpo de 4 para la NBA y que estaba como Hastings para poco más que rebotear poner bloqueos y ayudar algo en defensa en los minutos justos que les pusiera Fratello en pista eran jugadores de fondo de armario no iban a tener no iban a tener mucho mucho más papel si jugaban en lugar de los jóvenes pues es que estos jóvenes eran una castaña así de claro y salarios Manuel aquí como se gastaba el dinero testar sí a ver tenemos salarios de 9 jugadores Trey Rawlings 678.000 euros el que más dólares perdón un buen pastizal ya decimos que si lo hacemos la equivalencia a día de hoy sería por 3 pero claro era un NBA con nivel de ingresos infinitamente inferior Eddie Johnson casi medio kilo Dominique Wilkins también cerca del medio kilo Sly Williams 450.000 dólares Cliff Leviston 200.000 bueno has que nombrado Antoine Carr que estaba en 300.000 Randy Whitman 170.000 Ricky Brown 160.000 Scott Haskin 160.000 y Doc Rivers 105.000 hombre ahí Sly Williams que no estaba jugando mucho por las lesiones se lo estaba llevando Cruz vamos ya con la temporada regular 84-85 con lo que fue el juego de estos Hawks pues Atlanta empieza el curso con los resultados esperados acaba noviembre con un 7-10 acumulado ocupando la novena posición del este con un juego eso sí un poquito más alegre de lo esperado y con Dominique estando ya en 24 puntos y medio por partido el quinteto formado por Doc Rivers Eddie Johnson Dominique Sly Williams y Trey Rollins se mantenía fijo con Cliff Leviston aportando mucho desde el banquillo como sexto hombre y Kevin Willis pues bueno siendo una sorpresa positiva y sumando más de lo esperado y teniendo también más minutos de los que se suponía en diciembre hay una racha de cuatro partidos seguidos perdidos y el equipo acaba el mes con un balance de 6-9 para colocarse en un 13-19 de balance global que les colocaba octavos dentro por tanto de las posiciones de playoffs del este Fratello decide a principios de diciembre pasar definitivamente a Cliff Levinson al puesto de cuatro titular y sentar a Sly Williams pero el equipo seguía irregular sin coger ninguna buena racha de victorias aunque seguían manteniendo el último puesto de cara a los playoffs en enero con un 6-7 de parcial y un 19-26 acumulado al acabar ese mes típica dinámica que no es un desastre pero que poco a poco te va dejando ahí en lo más bajo no acabas de ir para arriba era un aterrizaje lento e imparable porque a lo mejor si hubieran tenido un mes más desastroso no sé se ponen las pilas de hecho su mejor racha de victorias consecutivas en la campaña nunca llegó a tres o sea fue de tres nunca se sobrepasó y en febrero pues un poquito más de lo mismo cinco victorias ocho derrotas Randy Whitman y Antoine Car entran de titulares en algunos partidos el primero por Doc Rivers el segundo por Cliff Levinston por una lesión de este al final de febrero cinco partidos por debajo del 50% estaban 24 ganados 34 perdidos pero octavos del este manteniendo la esperanza de entrar en playoff pero en marzo es cuando los Hawks pues se olvidan de cualquier esperanza de jugar las eliminatorias por el anillo encadenan una racha de seis derrotas consecutivas entre el 2 y el 12 de este mes de marzo lo que les dejó con un récord de 25-40 y por detrás de los Cavaliers en la lucha por esa octava posición que buscaban pues mal marzo acaba finalmente con un 5-11 un 29-45 global en lo que se quedaban a dos partidos de Cleveland y aunque en abril tienen su primer y único mes con balance positivo cinco victorias tres derrotas el récord final es de 34-48 que no es suficiente para alcanzar a Cleveland del que hablaremos la semana que viene y que se queda en un 36-46 por lo tanto los Hawks novenos y se quedaban fuera de los playoffs por primera vez desde 1981 sí la diferencia entre ellos y Cleveland pues es que estos acabaron como un tiro ya lo contaremos como dices hombre si hubieran metido o no el balance era lo mismo de excepción porque lo que tú dices hombre por encima del 50% tenían que haber estado sí o sí y la idea era pelear por el sexto incluso el quinto puesto de la división y no hay rozar para meterte por los pelos son seis victorias menos que el año anterior que en el 83-84 se quedan sin playoffs pues hombre parecía poco y desde luego un paso atrás para el equipo por mucho que lo que hemos dicho que el proyecto estuviera pensado en el largo plazo como todo el mundo se había encargado de avisar al principio del curso pero eso no no era que te diera pie a dar un paso atrás lo que se esperaba bueno podrá salir mejor o peor pero que menos que mejorarlo del año anterior y para nada todo peor correcto ningún mes calamitoso todos por encima del 30% que hombre no es mucho pero que insisto no es que todos los meses estuvieras en un balance 1-12 solo en abril en positivo como ya has comentado como locales 19 victorias 22 derrotas y como visitantes 15 victorias 26 derrotas no es una grande diferencia de hecho son el décimo mejor equipo jugando fuera de casa ya hemos dicho que es que era muy complicado ganar fuera en global son el decimoséptimo equipo de la liga o sea justo fuera de los play playoffs eso sí no pudieron competir contra los mejores el balance contra los equipos que se clasificaron para las eliminatorias fue de 20 victorias y 42 derrotas y contra los que se quedaron fuera si lo hicieron bien 14 victorias y 6 derrotas los Hawks pues seguían sin atraer público son penúltimos de la liga en cuanto a asistencia a sus partidos llevando poco más de 7.000 espectadores entre los 29 partidos disputados en el Omni más los 12 estos que hemos comentado que jugaron en Nueva Orleans en esta temporada suben ligeramente la media respecto a la 83-84 pero estaba claro que algo fallaba en la conexión entre el equipo y los aficionados de los Hawks seguía siendo sorprendente esta situación un equipo que contaba con lo que decimos con un highlight andante como Dominique en sus filas pero era lo que había como te has dicho no fue a verlos ni el tato en esta 83-84 en global algo más de 7.300 espectadores de media entrar en más canchas cuarta campaña consecutiva en la que no llegaban a los 7.600 una pena como dices en este curso solo los Kansas City Kings llevaron menos personas a su propia cancha y era una franquicia que se iba a mudar o sea que era realmente malo en los 50 y los 60 tuvieron varias temporadas con más espectadores cuando el baloncesto era un deporte bastante menos popular pero claro ellos eran un equipo de superélite y bueno pues vamos con los a ver las campañas a nivel individual la campaña que hicieron los mejores jugadores del equipo empezamos con Dominique que bueno sigue su progresión en cuanto a ir asentándose poco a poco en el élite de la liga había hecho 17 puntos y medio de media como rookie 21,6 en su segundo año y se va a 27,4 en este 84-85 lo que le valió para ser el sexto máximo anotador de la liga incluso llegando a 48 puntos en un partido como máxima anotación es cuarto tanto en puntos totales como por posesión y sexto en puntos por minuto en la liga pero es segundo en puntos totales conseguidos respecto del total de su equipo conseguía algo más del 25% de los puntos de Atlanta es decir uno de cada cuatro puntos solo estaba por detrás de Jordan que llegaba al 26% esto es notable José Manuel porque claro estos serían unos tacañones y ahí Dominique la verdad que hay que reconocerle que a nivel de volumen sobresaliente si sus estadísticas finales son los 27,4 puntos con un 45% en tiros de campo un 81 en libres casi 7 rebotes dos asistencias y media con casi 2 robos y casi 3 pérdidas por noche si se queda en 0,7 tapones por partido eso es bueno hombre el doctor J con 34 castañas ponía el doble que él los tapones evidentemente tienen parte de talento como todo en la vida y en el juego pero también condiciones físicas y claro si no quieres pues es difícil parecía el caso de Dominique porque si no es inexplicable que un tío como el doctor J promediasen su carrera casi 2 y este que era un poco más alto y tenía unos muelles al menos comparables no lo aprovechase para ir a la ayuda como un animal cosas positivas del año pues bueno acaba quinto de la liga por tiros libres intentados lo que siempre hablaba bien de un alero casi de cualquier jugador y además mejorando sus porcentajes respecto a los cursos anteriores había tenido un 68% de acierto desde la línea como novato 77% en su segunda temporada y está lo que hemos dicho casi un 81% bastante respetable desde luego en tiros libres muy bien en esto que comentas de los tiros libres porque en su carrera acabaría con ese 81% y es que claro intentaba más de 7 por partido que está bastante bien para un alero claro pero un pero importante a su evolución de este curso era para mí la efectividad en el tiro de campo porque si su anotación ha habido subiendo año a año como hemos dicho antes sus porcentajes pues habían ido bajando algo más del 49% como rookie casi un 48% en la 83-84% y en esta solo un 45-1% hombre un primer espada fiat en el caso no podía lanzar más de 23 veces a ganas hasta por partido y tener solo ese acierto me parece poco si Dominic se quedaba solo en un anotador de volumen pues siempre iba a estar un peldaño por debajo de los verdaderamente grandes coincido solo Bernard King intentaba más tiros de media que él pero claro anotaba el 53% era una gran diferencia Dominic no volvió a superar el 47% hasta la temporada 89-90 en la que se quedó en un 48 y nunca más superó ese 47 se quedó en un 46% de acierto en tiros de campo en su carrera con un 48% de tiro efectivo gracias a los triples pero que tampoco es mucho como tú dices sospechoso cuando menos volviendo a esta campaña la media de la liga era un 49% de acierto en tiros de campo bastante por encima de su 45% hombre no digo que invalide esos más de 27 puntos de media que es algo sobresaliente pero claro pone en duda que tuviera que asumir tanto protagonismo porque en media el siguiente que más lanzó fue Eddie Johnson con 13 tiros de campo intentados por los más de 23 de Dominic y Eddie anotaba el 48% insisto ahí tú y yo somos de los que dicen que bueno que sí que hay veces que hay que hacer tiros malos que hay que tirar pero hombre si tienes otra gente buena pues no te la chupes tanto Dominic fue este curso una vez jugador de la semana en la primera de febrero de 1985 en la que promedió más de 35 puntos por partido con un 2-2 para los Hawks no es all-star bueno aún no lo había sido en su carrera de hecho no le llegaría el turno hasta el año siguiente hasta 1986 aunque en este fin de semana una de las estrellas de 1985 si fue protagonista porque se llevó el concurso de mates pero bueno está en la pomada y con dudas de si debería o no haber sido elegido y pocos dudaban de que estábamos ante una de las estrellas de la liga para los siguientes años pues eso a poco que mejorara la selección de tiro se implicara un poquito más en defensa bueno y también que el equipo fuera hacia arriba claro que le daría más exposición una fuerza de la naturaleza el mejor de la liga bueno para mí casi de la historia machacando en tráfico con un reverso en carrera demoledor y que parecía que había mejorado algo la fiabilidad desde la media distancia aunque ya hemos visto que los porcentajes parecían decir lo contrario pero bueno el eye test eso que dicen de lo que se veía era que el tiro que tenía un pelín más de rango cada año que pasaba en la liga era un animal ya lo hemos dicho machacando el aro Barkley era otra buena pieza y también el Jordan rookie a este último es al que gana en la final de ese concurso de mates disputarían otras dos en el 87 y en el 88 ambas ganadas por Michael no sin polémica en la última no era aún muy popular de hecho en las votaciones del partido de las estrellas los cinco primeros aleros y a la pivots del este por votación fueron el doctor J Larry Bird Kelly Tripuka Bernard King y Dan Ramfell lo de Tripuka sorprende ¿no? pero bueno estaba un buen equipo de hecho en el partido en ese partido de las estrellas le quitaron el puesto de alero a la pivot pues Larry Bird Terry Cummings Doctor J y Bernard King hombre considerando que tanto Larry como Julius fueron titulares Dominique no estaba haciendo una campaña mejor ni que Terry Cummings que estaba llevando a los Milwaukee Bucks muy arriba cuando nadie lo esperaba lo contaremos ni que Bernard King que tenía unos números bastante mejores y que estaba haciendo lo que podía con una plantilla diezmana una buena temporada no obstante si además lo de la progresión en el tiro se ve en que Fratello le insta a probar más el lanzamiento exterior e intenta 81 triples hace un 25 de 81 casi un 31% en tiros de 3 en esta 84-85 cuando entre las otras dos campañas que llevaba en la liga había lanzado solo 22 11 como rookie y 11 en la segunda campaña y acertando únicamente en dos ocasiones bueno esto sí que parecía que había ahí una progresión sí a ver si iba más lo cierto es que en los 80 no terminó de explotar porque rondó siempre el 30% aunque es cierto que en los 90 sí mejoró bastante y en defensa pues lo justo otro aspecto que mejorar desde luego si quería ser el líder del equipo pues no solo tenía que anotar puntos y tirando tanto tenía que agachar el culo atrás como los grandes y eso aún no se había visto baja los 0,7 tapones que has comentado tú antes y las pocas críticas que hay a su juego pues son por esa apatía defensiva que parecía que tenía sí esto Dominic no fue a más por esto y no está considerado un jugador digamos de la nobleza alta porque eso su defensa siempre fue por mala y esto lo pagó su equipo evidentemente y luego lo de su importancia en el ataque de Atlanta se ve en su uso segundo de la liga con un 32,5% de porcentaje de uso sí es bárbaro eso que finalizara una de cada tres jugadas de los Hawks cuando estaba en gancha muy bien sus casi tres rebotes ofensivos de media el mejor alero de la liga en totales también en robos era el mejor alero de la liga y en estadísticas avanzadas era top 20 en muchas recibe por primera vez en su carrera además un voto para el MVP al final eso lo deja decimoséptimo en la votación pues bueno no dejaba de ser ahí una anécdota pero que le mostraba eso que alguien le había tenido en consideración entre los mejores de esta temporada sí ahí estaba en esta temporada para el MVP para ser MVP o sea porque se votan distintas posiciones de primero solo son votados Larry Bird 73 votos Magic un voto Terry Cummings dos votos y Jordan dos votos aquí Bird bueno arrasó y también lo contaremos y vamos con Doc Rivers que progresa respecto a su año rookie mejorando en prácticamente todos los apartados estadísticos se va a más de 14 puntos casi un 48% en tiros de campo un 77 en libres tres rebotes seis asistencias dos robos y medio prácticamente que le valen para ser el quinto de la liga en ese apartado siendo además tercero en porcentaje de balones robados y sin llegar a las tres pérdidas en los casi 31 minutos de juego que promedia salvo en el acierto en los tiros libres en todo es mejor que en su año rookie en la campaña 83-84 además con sólo siete minutos más de media y la mejora la verdad que es es bárbara era eso era positivo lo negativo es que ese mayor protagonismo no hace que el equipo vaya más sino todo lo contrario está 20 días lesionado a principios de febrero y cuando regresa lo hace partiendo desde el banquillo los nueve primeros partidos que juega pero siempre da la sensación de contar con la confianza total de fratelo para llevar las riendas del equipo aunque los resultados como has dicho tú no acabarán de acompañar esta temporada muestra mayor confianza en el tiro ampliando el rango incluso al triple hace un 15 de 36 casi un 42% que no estaba nada mal aunque fueran pocos intentos desde luego no fue algo que continuara usando ni que fuera más en su carrera ya que en las siguientes tres temporadas por ejemplo pues haría un 13 de 70 combinado que no llegan al 19% así que lo de este año fue absolutamente una excepción a medio plazo sí mejoró teniendo varias temporadas entre el 34 y el 37% en tiros de tres con casi seis tiros libres intentados era top 4 entre los bases tanto en media como por minuto y posesión esta es una estadística que nos gusta mucho este jugador tuvo el mismo problema que Dominic en ataque que no era fiable de cara al aro 44% en su carrera aunque en tiro efectivo llegó al 47% pero claro a Doc Rivers se le perdona porque no acaparaba ese volumen ingente de tiros demuestra también más dotes de mando jugando a media cancha y mejorando en ese aspecto sigue siendo además igual de explosivo o más incluso en las penetraciones y cuando podía salir al contraataque era donde se atisbaba ese potencial físico tremendo que tenía y donde parecía que más podría explotar sus cualidades pero eso se daba pocas veces en los partidos atrás hombre no era una maravilla pero con su altura y su capacidad atlética y las ganas que le echaba pues al menos no se podía decir que fuera de los peores ojo al dato que además de esos robos que has mencionado que están muy bien colocaba 0,8 pinchos por partido o sea más que Dominic los siguientes bases se quedaban en medio pincho por partido que eran Sidney Moncrief y Dennis Johnson hombre al menos interés le ponía ya hemos dicho tú y yo muchas veces que no por robar o poner tapones es una buena defensa pero hombre al menos eso implica y en un base que ya hemos dicho que a este se le daba unos 90 y pico y estaba en unos 80 largos pues me parecen unos números de tapones bastante importantes si lo que decimos que activo era no es que fuera muy efectivo pero no era por falta de ganas y la sensación pues que los Hawks tenían aquí un base para muchos años en Doc Rivers de momento baratito además como has dicho antes con ese contrato que tenía de rookie todavía así que muy bien por ahí para Atlanta pensando eso en el medio largo plazo Eddie Johnson pues el compañero de Doc Rivers en el backcourt mejora en todo respecto a la 83-84 sube de 13 a más de 16 puntos por partido y del 44% en tiros de campo en la 83-84 a casi un 48 en esta además de acabar octavo de la liga en asistencias con casi 8 de promedio así que bueno bastante buena temporada Eddie Johnson en asistencias es el segundo mejor escolta de la liga incluso prorrateado por minutos y posesión tras Regisius pero en ambos casos en el de Zeus y en el de Johnson estamos hablando con equipos de esos que compartían la dirección que no es que tuvieran un base clarísimo en pérdidas si era malo 3,3 de media y lo era tanto en media como prorrateado por minuto por posesión y en porcentaje eso bueno lo había sido toda su carrera con juega de escolta lo que tú dices comparte el subir el balón con Doc Rivers y bueno Eddie Johnson actúa más como generador de juego con sus penetraciones sus unos contra uno lo que hace que tenga ese registro de asistencia es que terminaría siendo de hecho el más alto de su carrera pero él penetraba y doblaba muy bien y olvidados los problemas físicos y también aparentemente los de las drogas pues disputa 73 partidos en esta 84-85 66 de ellos como titular y vuelve a un nivel bastante alto de juego aunque bueno ya no fuera el All Star que había sido cuatro temporadas antes dudas sobre si tenía sentido tener un jugador de este corte y ya con 30 años un equipo como este y con tanto protagonismo ofensivo con lo que decíamos que parecía que todo iba pensando a tres cuatro años vista pues este señor era el único que desentonaba un poco en esa en esa planificación bueno vuelvo a mi comentario sobre Rivers ¿no? números buenos sin una traslación para que el equipo fuera mejor quizá no fue culpa suya pero no elevaron el nivel del equipo ni el Ney Rivers de acuerdo a sus mejores números y vamos con uno de los nuevos de esta temporada con Cliff Levinston que va de menos a más se hace con el puesto de la pivota titular como comentamos antes en el repaso a la fase regular desde principios de diciembre y ya no lo suelta salvo en un pequeño tramo en marzo y ahí se asienta como el cuatro titular del equipo en esta temporada buena señal para él pero el equipo flojeó por aquí comparado con la actuación de Ramfell ya lo dijimos y bueno tampoco es que fuera culpa suya él no iba a cubrir solo el espacio dejado por Dan pero era la realidad y acaba como el máximo reboteador del equipo con casi ocho por noche en solo 27 minutos no está mal se queda en bueno 9,8 puntos por partido con un 53% en tiros de campo no demuestra mucha progresión a nivel ofensivo sus puntos llegando en las mayorías de las ocasiones pues en mates o bandejas vienen transiciones tras rebote ofensivo pero vamos uno o dos metros del aro como mucho sí rebañando este no era un fino estilista lo malo es que en los tiros libres se quedan el 65% y apenas intentaba 3 y esa agresividad esa actividad que decimos pues se veía un poco en los rebotes ofensivos porque acaba un décimo de la liga en ofensivos totales y séptimo también en porcentaje de rebotes capturados en el aro contrario ya lo hemos dicho que era un físico privilegiado y esa actividad constante pues le ayudaba mucho en este apartado sí élite de la liga en eso 3,1 rebotes ofensivos por noche oye pues es una cifra muy buena sobre todo lo que tú has dicho para 27 minutos y es mucha energía a veces mal enfocada porque seguía haciendo muchas faltas aunque es verdad que había bajado a solo entre comillas 4,1 por 36 minutos respecto a las casi 6 que por 36 minutos había promediado el curso anterior en Detroit bastantes despistes también a causa de eso de no parar de moverse pues a veces yo creo que él mismo se mareaba y eso limitaba bastante su tiempo en pista en teoría era una pieza importante de cara al futuro de los Hawks el 4 del equipo para los siguientes años pero vamos tampoco vamos a decir aquí que hubiera sido un impacto brutal en su primer año en la franquicia el que había provocado en los Hawks este jugador no, o sea había asentado 74 partidos 53 como titulares pero esto era lo máximo que daría este señor evidentemente si él era el titular de un equipo pues aspirar al anillo o llegar lejos en playoffs era dudoso su papel daba la impresión de que tenía que ser de suplente metiendo dinamita desde la banca metiendo intensidad hombre tuvo topes de carrera en rebotes y asistencias y en anotación en este curso y en anotación solo se fue a un poquito más 10 puntos por partido en la 87-88 o sea que Cliff Levyston era esto en la liga que no estaba mal pero insisto yo creo que era más un suplente y Antoine Carr el otro que había venido en el pack por Dan Ramfell desde Detroit pues tiene una temporada como novato bueno correcta sin más 8 puntos 3,7 rebotes 19 minutos por partido jugando 62 encuentros 15 como titular 53% en tiros de campo 79 en libres se le ve la mayoría del curso pasado de peso y eso que estaba lejos de lo que por los que lo recuerden de la época de Utah ya al final de su carrera estaba con 20 kilos menos pero aún así era más de lo que había tenido en la universidad y en Italia y sin acabar de demostrar bueno pues lo que le hizo ser lo que hemos dicho todo un número 9 del draft del 83 se esperaba más de él yo creo pero se queda por detrás de Sly Williams de Levinston y hasta de Willis en las preferencias de Fratello ahí en los puestos de frontcourt de la segunda unidad para mí algo decepcionante se supone que ya era un jugador como hemos comentado más hecho con esa experiencia europea en Italia pero no fue capaz de ni siquiera de acceder al puesto de 4 titular es eso en 62 partidos lo que tú has dicho si solo eres 15 titular pues mal solamente en tapones estuvo bien 1,3 pinchos por noche entre la superlite de los alas pivots de los alas pivots por rateado por minutos y posesión lo de los rebotes menos de 4 a pesar de que no llegó a los 20 minutos pues era para llorar era de los peores alas pivots de la liga y otro que este jugador pues no fue mucho más en Atlanta durante toda una década un talento pues eso que no acabo de explotar la rabia José Manuel es que Livingstone yo creo que estaba dando todo lo que tenía pero este era un jugador de más clase y vamos con Kevin Willis el rookie de primera ronda elegido por los Hawks que es utilizado por Fratello tanto de 4 como de 5 haciendo mucha mejor campaña al final de lo esperado se hablaba mucho de lo poco lo que todavía le faltaba por cocerse para ser un jugador útil pero oye al final 9,3 puntos 6,4 rebotes en 22 minutos de media jugando todos los partidos siendo 19 19 de ellos titular menos tosco de lo que se preveía y demostrando eso sí las grandes cualidades físicas que ya se intuían en la liga universitaria parecía que había aquí futuro y madera de buen jugador y además bueno se le veía mucho margen de mejora todavía tenía la excusa esa de que no estaba formándose y que en teoría iba a ir a más pero claro es que necesitaban un interior solvente como el comer en este equipo eso sí mejoró este jugador de manera notable a medio plazo a finales de los 80 y de manera sobresaliente a largo plazo inicios de los 90 fue el único de la plantilla que disputó los 82 partidos 19 como has dicho como titular es sorprendente esto lo hemos estado viendo en otros equipos que no acababan de jugar todos la plantilla todos los partidos sus 36 asistencias en 82 partidos son para llorar igual que los 31 robos o 49 tapones hombre aquí había que exigirle más a este señor y vamos con el árbol con Trey Rawlings que baja sus prestaciones respecto al curso anterior solo 25 minutos de medio para 6 puntos 6 rebotes y 2 tapones y medio ahí ahí sí luciéndose quinto de la NBA y tercero en porcentaje de pinchos recibe pitos de la afición de los Hawks en algunos partidos lo que parece que le afecta bastante en su ánimo y en su juego muchos rumores de traspaso también lo que no ayuda claro desde luego a mejorar su rendimiento no es un buen año para él aunque en defensa pues seguía siendo solvente décimo tercero en rating defensivo individual de la NBA pero Kevin Willis le roba algunos minutos como 5 y claro también hay que decir que la movilidad iba cada vez a menos por esos problemas ya que tendría crónicos durante su carrera de rodillas vamos que cada vez era más tri más árbol menos móvil y menos Rollins alarmante que el equipo tuviera que jugar con él por no haber otro estaba en la cuesta bajo ya de su carrera y no pararía en ataque bueno lo hemos dicho es que era nulo no llegaba a 5 tiros de campo intentados por partido ni o sea sus tiros libres intentados por partido eran 1,3 y sus asistencias 0,7 pues bueno su 11% de uso pues eso indicaba de cada 10 jugadas que acababa su equipo una las terminaba él solo en toda la liga Tier Dan tenía un uso menor que el el escolta de Denver sus apenas un poco más de 6 rebotes que has mencionado pues tampoco invitaban a optimismo y es que iba a menos o sea iría a menos en ataque no rebotearía más cada vez taponaría menos y este fue el eslabón débil del equipo realmente Tree Rollins y bueno en las posiciones de base escolta ayudaron Randy Whitman y Mike Glenn Randy solo 41 partidos por lesión y también porque no acabó de encajar otra vez en el sistema pero bueno 10 puntos y 3 asistencias de media con un 53% de acierto en tiros de campo en 29 minutos correcto intentó solo un tiro libre por partido lo que hablan a las claras del estilo de juego que tenía este caballero Glenn llegó a los 60 partidos con 19 minutos de media anotando 9 puntos con un 59% de acierto insistimos que este hombre era en su problema la defensa porque en ataque la verdad que era una metralleta otro que no iba al aro ni en broma apenas poco más de un tiro libre intentado por partido los aleros los hemos repasado el bueno de Sly Williams se quedó en 34 partidos jugados su carrera en NBA estaba terminada ya solamente disputó 6 encuentros más con Boston en el siguiente curso jugó en Oviedo a finales de los 80 pero salió rápido el equipo acabó en la cárcel acusada de secuestro y violación a inicios del siglo XX vamos una joyita el angelito Scott Hastings apoyó durante 63 partidos con 13 minutos de media y Ricky Brown pues se quedó en 12 minutos de media en 69 partidos 41% de acierto para 3 puntos y 3 rebotes de media hombre si no era capaz de quitarle el puesto a Trix Rollins poco más iba a jugar en la liga de hecho ya se fue a Italia a Breccia a Milán en España llegó al Cajarronda en Italia volvió al Venecia luego en España estuvo en el Real Madrid más Italia más España un jugador con mucha clase al que el físico no le daba para estar en la liga y menos jugar de 5 bueno y de 4 no tenía rapidez y vamos ya con el análisis estadístico lo que hemos comentado antes que el único jugador de los Hawks que disputa los 82 partidos es Kevin Willis el rookie Dominique se queda en 81 pero luego solo otros 3 jugadores disputan 70 o más partidos 18 jugadores jugaron al menos 3 partidos con el equipo aunque solo 10 jugaron más de 60 o sea 60 o más y el siguiente fue el mencionado Whitman que se quedó en 41 a nivel ofensivo pues decir que Dominique es de largo el máximo anotador del equipo solo Eddie Johnson y Doc Rivers la acompañan de manera más o menos constante como segundas espadas pero a mucha distancia entre los dos de hecho promedian sumando sus puntos poco más que Wilkins individualmente si todos y cada uno de ellos tenían un acierto por debajo del tanto por ciento de acierto del equipo que era algo más del 48 lo que habla bien a las claras de que el ataque era manifiestamente mejorable evidentemente Atlanta mejora en 4 décimas el rating ofensivo respecto al 83 84 y sube del décimo octavo al décimo sexto lugar pero sigue estando muy abajo en la clasificación obviamente demostrándose pues que los problemas que tenía este equipo para hacer puntos con solvencia eran bastantes sí un décimo equipo en intento de tiros libres por posesión casi 29 por 100 posesiones pero 75% de acierto el décimo sexto equipo y décimo séptimo equipo en asistencia por 100 posesiones algo más de 24 tratan de correr algo más suben en 4 posesiones y media su media por encuentro hasta quedarse en casi 100 aunque no lo alcanza se quedan en 99,8 por 48 minutos pero fratelos siguen sin sacarle partido al potencial físico del equipo que sobre todo parecía que daría más frutos jugando más a campo abierto los ataques en estático consumiendo reloj y hasta los 22 23 segundos seguían siendo la nota predominante y ahí pues había las carencias aún de Rivers en la dirección la falta de amenaza exterior que había en el equipo sin ningún tirador de más de 6 metros fiable y la excesiva dependencia de un Wilkins que ya hemos visto la cantidad de juego que acaparaba a nivel ofensivo y que además cuando los equipos contrarios ya estaban formados y se jugaba en estático pues era un jugador que perdía efectividad son decimoquintos los Hawks en porcentaje de tiro efectivo con un 48,9% es verdad que mejoran respecto a la 83,84 pero aumentan el porcentaje de pérdidas hasta superar el 15% que les sitúa duodécimos de la competición ocupan ese mismo puesto también en cuanto a pérdidas totales bueno demasiados balones y demasiados ataques desperdiciados para un equipo que jugaba tan encorsetado como este fallan bastante y tampoco es que sean de los mejores en el rebote en ataque pese a contar con jugadores ahí productivos en teoría como Livingston Wilkins o Kevin Willis son decimoquintos con un 32,5% de rechaces capturados en el aro contrario de los disponibles hombre lo demás podía tener un pase pero con esta potencia física y estos jugadores jóvenes lo tenían que haber potenciado más esto del rebote ofensivo da la impresión suponemos que irían con todo pero no fue suficiente no con todo voy a hablar un poquito más y bueno mucho que mejorar sobre todo a la hora de la circulación de balón y con la necesidad de encontrar un segundo anotador solvente con mayor efectividad para un equipo que lo dicho parecía que pedía a Garitos que le soltaran las riendas y que se les dejara correr pues cuanto más mejor si la diferencia entre el rating ofensivo y defensivo era menos 1.4 que eran el decimoquinto en la liga es que hablando de la defensa los Hawks venían de ser séptimos en rating defensivo en la 83-84 y bajan a la undécima posición en esta 84-85 algo que también decepciona porque parecía que lo de la defensa era lo que tenía más atado Fratello y claro si tienes los problemas que hemos comentado en ataque y además bajas prestaciones en defensa pues el resultado final de la temporada pues es el que fue y parece un poco la consecuencia lógica de todo esto que estamos comentando sí hombre la impresión es que Ranfield era mucho Ranfield y se notó aquí sí porque Trish Rowling seguía sembrando el pánico en la zona pero los problemas físicos ya hemos dicho que le habían hecho perder movilidad bajar un puntito o dos su rendimiento atrás que era vamos su principal y casi único punto fuerte y por lo que estaba en la liga pero los Hawks pues eso también lo habían notado además de esa baja de Ranfield que tú has dicho Manuel terceros en cualquier caso en tapones porque el árbol era mucho árbol con la ayuda ahí también de Antuankar siendo los sextos de la liga a los que peor les lanzaban los rivales era un equipo un equipo correoso ante el que era difícil anotar permitiendo solo un 48,5% de tiro efectivo a los equipos contrarios al menos en eso si eran élite y bueno lo lógico es que fueran a más cuando estos jugadores cogieran más experiencia y esto lo he dicho les lanzaban mal por tanto los contrarios pero luego no sabían cerrar el rebote defensivo porque son penúltimos en porcentaje de rebotes capturados en su aro propio algo también incomprensible lo que hemos dicho porque es que además en este caso se une que Trish Rollins no se movía debajo de la canasta y el frontcourt claro es que posiblemente estaba entre los más atléticos de la liga toda esta batería de hombres que hemos dicho que tenían jugando en las posiciones de ala pivot y más Dominic bueno problemas de concentración inexperiencia falta de gana no se sabe muy bien pero vamos digamos aquí esto es difícil de explicar con el plantel que había no, no se entiende lo que dices tú hombre Rollins era malo pero había unos jugadores por ahí desde los ala pivots lo que tú dices pasando por Wilkins y el mismo Doug Rivers yo creo que esto del rebote fue lo que les hundió José Manuel porque es que ser penúltimos en el defensivo y por la parte baja del ofensivo pues claro es que o sea es permitir muchos rechaces al contrario y tú no aprovechar y claro si tampoco es un dechado de virtudes de acierto de cara a raro yo creo que esto fue lo que les mató pues sí pero varias cosas a mejorar pero esta parecía que era sencillo con el eso con la la potencia física que había en esas posiciones interiores y como conclusiones de esta temporada 84-85 para los Hawks que se acabó antes de lo esperado por no clasificarse a los play-offs pues lo primero para mí es que por mucho que el proyecto estuviera pensado para el largo plazo la temporada había que calificarla con un suspenso se esperaba más eso era así y no se consiguió yo totalmente de acuerdo un suspenso gordo yo seguiría apostando por el proyecto no me volvería loco con traspasos pero sí es cierto que necesitaban un interior como el comer tendrían que hacer con Willis la misma jugada que los Celtis con Dave Cowens en los 70 es decir que pasara a ser el pivot a tiempo completo hombre habría que cargarle de músculo a jugar yo lo hubiera hecho pero no acabaron de redondear esa jugada la verdad es que parecía un gran proyecto de cuatro tener un tío tan alto pudiéndolo poner ahí el tema era a ver a quien le colocabas al lado buscar algo mejor que Trey Rollins Fractelo pues no da con la tecla esta segunda temporada en un equipo que estaba sobrecargado en el frontcourt sobre todo en el puesto de la pivot pero al que le faltaba dinamita en las posiciones exteriores y regularidad en esas posiciones interiores Eddie Johnson pues yo lo he dicho antes para mí no estaba en la misma línea temporal que el resto del equipo de los hombres principales era ya mayor y parecía que había que buscar algo más solvente para el puesto de escolta y yo creo que Randy Whitman que era el suplente no iba a ser la respuesta Doc Rivers si parece una buena apuesta para ser el base del futuro de Atlanta pero luego no había tampoco un suplente de garantías y en general el backcourt de estos Hawks para mí era bastante flojo un buen director de juego les hubiera venido a este equipo de perlas si también para que hubiera servido un poco de mentor de Doc Rivers pero es que no había bases eran todos escoltas reconvertidos incluido el propio Rivers que en la universidad había jugado principalmente de dos y Dominique pues es cierto ya estaba en la élite de los anotadores de la NBA muy bien pero lo había logrado siendo un anotador de volumen que para mí no es nunca un elogio si quería ser una estrella absoluta y ese all-star que él decía que era porque había por ahí declaraciones de que se sintió defraudado de no ir ya este año al partido de las estrellas pues amigo había que mejorar la selección de tiro aumentar la fiabilidad en el lanzamiento a media distancia y apretar un poquito más atrás bajar un poquito el culo en defensa mientras los Hawks eran primando el juego estático lento a media pista pues Wilkins no podía vivir solo de ir al uno contra uno constante con los reversos ahí en tráfico para finalizar haciendo seis malabarismos cerca del aro porque ya se estaba viendo que eso no era efectivo por muchos puntos que anotar sí y ahí Dominique hombre muy bien el rebote ofensivo pero oye pégate más en el defensivo como Larry Ver que sí era más grande que tú pero tampoco es que fuera un dechado de virtudes físicas en ataque lo que tú dices tenía ese defecto de que no no ha notado con buenos porcentajes pero claro a ayudar en otras facetas y lo que hemos dicho sobre todo un defensa y por dentro pues quizá había Uber Booking de cuatros o Cliff Levinston y Antoine Carr eran perfiles muy similares de hecho en esta época los ves y no se diferencian mucho luego Antoine Carr se puso ahí Fanegas y ya se le distinguía más pero aquí eran dos jugadores que a veces entre que uno llevaba el 53 y otro el 33 y la calidad de las imágenes a veces no saben muy bien quién es quién y ofrecían además prácticamente lo mismo sin que ninguno hubiera convencido yo creo en esta primera temporada en Atlanta bueno a lo mejor tenía sentido apostar solo por uno de ellos y buscar algo de potencia exterior en el mercado de traspasos ¿no? con el otro de cara a la 85-86 sí porque ahí lo que yo te he comentado de pasar a Willis al 5 claro dejaba el puesto de 4 para estos dos pero es que no sus temporadas no invitaban a que pudieran ser muy solventes bueno veremos que tuvieron el número 5 del draft y apostaron por John Koncak por delante de jugadores absolutamente maravillosos tipo Chris Mullen Joe Dumars Carmelón incluso Terry Porter Charles Oakley A.C. Green bueno ya contaremos el porqué de Koncak y bueno anticipamos que Koncak fue un bluff en la liga y bueno Kevin Willis había mostrado cositas que hacían pensar que estábamos ante un interior solvente o sea parecía que no se habían equivocado con ese número 11 un jugador que había rendido bien pero claro no era un pivot por físico y ahí también andaban renqueantes los Hawks Terry Rawlings con esas limitaciones ofensivas y con los problemas en las rodillas que le iban a ir restando prestaciones también de movilidad y por tanto que fuera menos efectivo atrás pues se quedaban cortos ahí Terry Rawlings yo creo que no daba ya en ese momento para ser titular en un equipo con aspiraciones pues también parecía que faltaban kilos y músculo en la pintura porque yo creo que Willis se veía que no iba a ser nunca un 5 y también faltaba ahí algo más de dinamita ahora bueno a ver qué pescaban en el draft del 85 ya hemos dicho que ahí sería conca con el nuevo sistema todos los equipos que se quedaban sin playoff tenían las mismas opciones les tocó el número 5 y se sabía que iban a ir a por un exterior o a por un pivot joven que sumara al proyecto pues optaron por lo segundo iban a tener cuatro agentes libres de cara a los 85 86 Ricky Brown Mike Glenn Scott Hastings y Fast Eddie Johnson todos ellos prescindibles realmente Eddie Johnson era titular pero no iba a estar en este equipo cuando empezara la exigencia por línea temporal yo creo que no tenía mucho sentido que jugara o al menos que lo hiciera de titular este equipo no tenía problemas de salary cap tenía salarios bajos por la juventud que había y podía intentar mejorar a este cuarteto en la agencia libre sumando todos sus sueldos se podía traer a alguien ya veremos que no lo hicieron yo estoy contigo yo no pagaría de más por ninguno de ellos si se adaptaban si se podían quedar por un piezo asequible sí y no había nada mejor pero si no voy a adiós y búscate la vida y no se podía negar yo creo que los Hawks tenían buena pinta pero el equipo estaba descompensado faltaban armas en ataque la defensa tampoco era tan buena como cabía esperar sobre todo dado el énfasis que ponía en ese aspecto fratelo y esta temporada ya ha sido un paso atrás en la progresión del equipo por mucho que Kasten y el propietario Ted Turner se mostraran tranquilos de cara a la prensa y a lo que era de cara al público pues ahora en la 85-86 había que empezar a demostrar que esto iba en serio y que realmente había miembros por un equipo aspirante a todo en dos o tres años y desde luego volvían a quedarse sin play-offs ya esto no tenía mucho sentido coincido con tu análisis no había que ponerse nervioso pero sí tenían que mejorar como equipo individualmente ya el proyecto evidentemente otro curso como este no se podía permitir para la pinta que tenía el equipo aunque tuvieran la excusa de la juventud estaban pensando más en el futuro pues lo que hemos dicho bueno decepción y no no había que esconderse no sí sí hay veces que los equipos pinchan también es cierto Ramfell era muy buen jugador habían traído gente joven la esperanza era que mejorasen y bueno ya anticipamos José Manuel que llegó su época pues más gloriosa que fueron las tres temporadas con más de 50 victorias y todas en semifinales y forzando incluso siete partidos a Boston sí en las mejores series de los 80 un top 5 ese Hawks Celtics del 88 eso es correcto pero vamos es un equipo que tenía quebrado más de sí que pues así también se ve que a veces hay altibajos pero que en general no siempre es así pero lo de tener confianza en un proyecto si tienes una idea y está bien pensado pues como todo en la vida ¿no? porque vas a ir dando bandazos dale un poco de tiempo y si te planteas algo a cinco años que no salga bien al primero o al segundo pues a mí me parece bien ¿no? en la vida en general el dar un poco de tiempo a las cosas para que maduren y si luego salen mal pues se recula a media vuelta o se va a un lado a otro es que si vas esto bueno lo hemos visto a lo largo de la historia si a cada decepción das un bandazo ojo que los Pistons no cumplieron esto que los Pistons fueron ahí traspasando pero ya lo veremos yo creo que los Pistons la clave fue Dumars y Rotman que los cogieron ahí en posiciones relativamente atrasadas del draft que les dieron la vida pero bueno eso ya lo contaremos los Pistons con una vertebral la mantuvieron cambiando pero si entrenador base exacto si 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 perdona José Manuel así que nada pues muy bien vamos con los comentarios de la gente que había alguno por ahí me has dicho ¿no? esta semana sí en el programa 3 de esta temporada 84-85 jugadores retirados la segunda parte nos comenta Anónimo excelente par de programas introductorios a la temporada 84-85 la verdad es que con los jugadores que se retiraban este año se podía montar un quinteto espectacular Tiny Archibald David Thompson Paul Westphal Elvin Hayes y Bob Lanier con Downtown Freddie Brown de Microondas y su Innater para repartir estopa y coger todavía las rebotes ¿os parece que este equipo en su prime digamos que hace el año 76 podría competir cara a cara con un equipo formado por los mejores del draft del 84 también en su prime porque vamos en el 92 Stockton, Jordan, Kersey Barclay o Layubon con Willis y Fleming de Servas los del 84 hubieran ganado pero sufriendo hombre yo creo que son dos equipazos como la copa de un pino creo que lo de siempre ¿no? hay que ver cómo es el fit si realmente los pones juntos yo en este segundo equipo tendría la duda de Barclay pero vamos que joder sería un partidazo de la leche o sea Tiny Archibald y David Thompson son en su prime te digo que Stockton y Jordan son la leche y es Jordan pero que no tenían mucho que envidiar y por dentro pues el Bin Hayes era fortísimo y Bob Lanier a Layubon le hubiera dado también guerra y por ahí Kersey y por Westphal quizá Westphal jugaba muy bien la verdad que bueno hubiera sido bonito de ver ¿no? un All Star así imaginario sí eso son cosas ahí para jugar y está bien está bien son desde luego dos camadas pues ya lo dijimos que eran las mejores de la historia y bueno en el programa 7 de esta temporada la del Draft Anónimo dice no hay duda no hay duda de que el Draft del 84 es inigualable en Star Power pero más allá de los de los fabulosos cuatro y de seis o seis jugadores más con carreras destacadas se quedó algo corto en profundidad entiendo que de ahí que vuestro Redraft se haya quedado en el top 10 ya tengo ganas de escuchar el análisis del Draft del 85 que en cierta medida fue incluso más espectacular quizá el más profundo de la historia solo con segundas rondas y posteriores podemos montar este quinteto Michael Adams número 66 Gerald Wilkins 47 Tyron Corbyn 35 John Hotrock Williams 45 y Sabonis 77 y para el banquillo Spookweb 87 Manote Bull 31 y el gran Mario Eli 160 séptima ronda hombre lo veremos el Draft del 85 y como dice este oyente trajo muchísima gente hombre el del 84 aparte de los 10 que dijimos ya en nuestro Redraft ya dijimos que por ahí no metimos a Michael Cage a Bowie que a lo mejor el impulso pero que el del 85 es un draft alucinante porque aparte de todos estos ya hemos dicho estaba por ahí Ewin estaba Chris Mullin estaba Carl Malone estaba Joe Dumars bueno hablaremos de él y bueno haremos alguna comparativa para ver cómo quedan la clasificación entre ellos sí porque no pero vamos yo me quedo con el del 84 claro es que Ola Yubon y Jordan pesan mucho y luego Barclay y Stockton no eran manco precisamente bueno y el programa anterior el de los Knicks Francisco Prieto Rosselló comenta a mí el modelo Hubie Brown me parece genial la rotación larga si tienes plantilla equilibrada hoy en día Load Management Bernhard King habría dejado de jugar los últimos cuartos desde mitad de temporada y posiblemente habría durado más como todos Magic sin sida y gestionando minutos o el propio Larry Bird habría dejado el actual debate del mejor jugador el mejor de la historia entre Jordan y LeBron en una historia de Nijons me cansa bastante el debate actual si Larry y Magic hubieran jugado 15-18 temporadas no tendríamos los debates de ahora serían claramente entre ellos dos sin ninguna duda tenía ganas de escuchar el análisis de los Knicks pre-Ewin ya llegará el draft pero el entusiasmo de Patrick es básicamente que tenía un solar para el solo me corrijo a mí mismo pensaba que King duró menos en la liga es verdad que no fue tan bestial como ese año pero acabo acabo de ver que en su penúltima temporada se fue a los 28 puntos por partido aunque en medio tuvo dos años de lesiones y bajo rendimiento no pensé que que estuvo 16 temporadas quizás estuvo enteras unas 13 bueno realmente Bernard King estuvo en lo que es a tope a tope 11 campañas en las que jugó 55 o más partidos desde su grave lesión pues ya no ya no fue lo mismo hombre Larry y Magic son la leche ya decimos siempre que por ahí también están Bill Russell está Karim bueno habría que ver si hubieran durado más Magic yo le pongo un peldaño por encima porque realmente Magic todos sus años son crema y nata Larry a partir del 88 pues tuvo una temporada en blanco y luego otro donde ya los Celtics no no eran ni la sombra de lo que fueron pero claro al final también cuando hablamos es y si hubieran y si hubieran claro hay que valorar lo que fue ¿no? José Manuel claro sí si hubiera durado lo que hay es lo que hubo no hay otra cosa y bueno sí al final bueno esto de quién fue mejor quién entra en el debate pues que cada uno ponga el que le apetezca que todo es muy respetable exacto sí aquí también Francisco nos comenta que curioso que Tomás tenga tanta tirre a Jordan y se olvide tan fácil de quitar a Magic Bird Russell y Karin en el debate lo que dijo Jordan en muchas ocasiones es cierto no conviene señalar al mejor siempre sino al mejor equipo pero bueno y un anónimo el último comentario ya dice buenas gente fantástico trabajo de lo poco salvable esta temporada fue el partidazo de Bernard King el día de Navidad los 60 puntos que se marcó hombre fue un partidazo lo hemos colgado ahí en el logo o sea que lo disfrute la gente para verlo si hay un ratito porque merece la pena ver el recital del amigo ya no hay más comentarios José Manuel muy bien pues muchas gracias a todo el mundo ahí que nos escribe que nos pone cositas en Twitter que seguiremos colgando vídeos por ahí casi todos los días y nada ¿dónde puede encontrarnos? quien quiera ponerse en contacto con nosotros pues ya saben que en la descripción del audio dejamos el Excel con todos nuestros audios incluidos colaboraciones entrevistas etc el canal de YouTube el Twitter arroba era baloncesto y el correo el electro genera baloncesto arroba gmail punto com perfecto pues nada hemos llegado al final del programa un saludo para todos y como siempre si no pasa nada nos encontramos por aquí la próxima semana fuerza y honor a ver a ver a ver a ver Gracias.